¡Suscríbete al canal! Jonathan estuvo con un fin de semana difícil Jonathan está reviviendo Después de haber estado todo el fin de semana en cama Ave Fénix Casi en coma Soy un ave Fénix Y el ave Fénix no está todavía con las alas Completamente desplegadas en mi opinión Está como tomando vuelo Está como el ave recién nacida Está como la jirafita recién parida Cuidado con la jirafita recién parida ¿Qué pasó? Parte médico chicos Habla el país Atención la nación Atención todos los portales de Argentina Trágico fin de semana de Joshi Franchella Venía de una semana complicator Pero porque para mí había sido la vuelta Dije bueno es normal Frío, calor Bueno normal Parece Boca ¿Qué pasa? No, le pidió al mic Le pidió el compañero Ah, el compañero Vidart Parece la novia de Chucky con el jardinero El jardinero Cruz Y el viernes me fui de acá No sintiéndome muy bien Por ahí nos están escuchando Les voy a mandar un beso grande A las anfitrionas de esa cena hermosa ¿Por qué me mirás en la pantalla? Digo, me asustás Porque quiero ver cómo te ves en la pantalla Ah, no, no, no Increíble Qué pelotera Las anfitrionas de la comida armenia ¿Se recuerdan? Sí Adri y Macu Que las amo con locura Parece que Adri No se sentía muy bien el día anterior Con un virus Mientras cocinaba Caímos todas como Pa, 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 pa No, me estás jodiendo Menos dos Que dijimos que son soldados de acero Fueron a comer Soldados de acero Fueron a comer Comida armenia El viernes Sí, que yo les mostré ¿Te recuerdan? La mejor comida del planeta Sí Comida casera Comida completamente casera Y la persona que cocinó Nosotros escuchamos que Adri Yo no estuve bien ayer Y yo decía Sí, hay un bicho dando vueltas Viste que siempre dicen eso No, 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 no Estás comiendo 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 Las invitadas éramos Masu, la que conoces vos Las tres Masu Las tres Masu cayó también La única, el soldado de acero Y Cami y mi otra amiga Todo el resto Algo le pasó El viernes a la tarde Yo voy a dejar a monito A mamá Porque tenía el casamiento El sábado Acierto el casamiento Y le digo Che mami Sabés que estoy Media revuelta Sabés que yo también Me dice Las chicas no están bien Me dice No Qué tanto Y una vomitó No me digas mami Sí, pero si ya no nos pasó No, perfecto Igual vas ahí Arrancaste Sí, ahí A ver Me vi con un amigo Estaba a la vuelta De la de mis viejos Vivo un amigo Se de la tarde Digo Me tomo unos mates Seis y media Le digo Siete Me voy a ir a casa No estoy bien Porque te hago concha el baño Ni siquiera Era más como de ¿Viste el tiriteo? Sí Que por ahí son 30 grados Y tenés frío Sí Que acá decís Che, me muero en 10 minutos ¿Sentís que te condicionó Que tu vieja te haya dicho eso? Que te fuiste un poco pensando Voy a vomitar en 3, 2, 1 Es que no fue el vómito primero Primero fue la fiebre Entonces yo no creo que tanto El malestar corporal Fue como el frío Viste que las siete son las peor Es la peor hora aparte Sí, sí, sí Mi hermano amigo me decía Estás amatizando Yo decía Bueno, bueno Voy a casa Me ropa de huevo Fui a mi casa Llegué a casa Y me llaman Papá Me dijo Dijo, hija ¿Cómo estás? Mamá está Detonada Destruida como nunca la vi No, claro Y yo le digo Yo estoy tiritando Y creo que tengo frío Pero no logro ir a buscar el termómetro Tiritando Al baño Al baño, claro Al lado Y bueno, llegué a 39-7 No Tremendo 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 Pico de rating Para mí se ha hablado de 39-7 De hecho Gran hermano hacía Claro Gran hermano, boluda Sí Casi 40 De la roja de Cami Que no hacía 39-7 Ya aparte con 38 Los adultos estamos detonados Por suerte vos todavía no sos adulta Sí, por suerte yo todavía soy joven Te están pegando los 30, gordi Yo recién le dije eso Está grande Está en la vuelta de este Juanchi no estaba Porque estaba en una despedida De todos los casamientos que tenemos ahora Yo le dije Tranqui, no estoy tan mal Como para que no se preocupe No, no, no No se preocupa No, no se preocupa No, tranqui No, tranqui ¿Querés que vayas? Yo le dije Igual no me preocupo Pum, pum, pum No le digo Si le ponías un tantara Ta-ta-ta-tan Se la veía yo Yo llegué sin la casa Y llamé a mi hermano Me vino a rescatar con un repasadorcito Porque yo quería pañito de agua fría Estaba muy ¿Sabes cómo estaba? Y mira mi hermano Yo con un barbijo del tamaño Ah, miro barbijo, eh Un hijo de puta Digo, pericola ¿Miro como barbijo? Miro como un barbijo Que le tapaba Espectacular Espectacular escena Parecía tipo Los LK95, viste Esos que eran carísimos No, no sé Era mejor Era más grande Lo del Conicet, boludo Todo del Conicet Era más hasta acá Era como un panillo de nieve Que le pida el trinche Que tiene alguno Claro, sonan 45 Ah, el trinche está exportando Sigue vendiendo Yo te voy a decir Rezando que hubo una pandemia Para asociarme con panas ¿Eso también es hipocondríaco? ¿Le da como cagacito? A ver, no, no El hipocondríaco lo que tiene Es que entiendo que hay gente Mucho más hipocondríaca Yo conozco realmente Gente hipocondríaca Yo siento que somos más cagones Que hipocondríacos ¿Entendés? Ok, está bien la distinción Está bien, está bien Es como que ¿Qué pasó? ¿Eh? ¿Eh? No sé si es como que yo misma Me puedo Dios, tengo esto Me pica Yo tengo una amiga Que es hipocondríaca Y la veo Claro, mucho más Mucho más ¿Entendés? Los dos somos cagones Igual él lo estaba cagado Estaba cagando a risa Imaginate yo así No, pero con un barbijo No, el barbijo increíble Claro, jamás se me hubiera ocurrido A mí tampoco Yo me lo imaginé Pensé que iba a venir con campera Yo lo conozco, Nicolás Claro Vamos, vamos Vamos a distante Va distante Pero con barbijo es mucho Y ella estuvo ahí Con los pañitos de agua fría Un rato Me metí al agua congelada Y de tan caliente Estaba el cuerpo No sentía el agua congelada Increíble Increíble Yo pensé que era al revés Incluso, viste Cuando estás con fiebre muy caliente Como que el agua fría La sentís tipo peor ¿No la sentías? Claro, es verdad Sí, yo da mi mensaje Mi hermana me decía Ya está, yo llego No, no, no siento Y así toda No sabés lo que fue Hace mucho no tenía tanta fiebre No, es que 39,7 No, no dormí mal Sacándole la exageración Que seguro estaba Ponele que sea 38 Te lo juro por no, abuela Te creo, te creo 39,7 39,7 es una locura Locura Es mucho O sea, es para delirar Es para que te internen Está bien, está bien Igual el punto que hiciste Con ninguna de mis amigos Me hubiese querido Pero te juro No, no, está bien, está bien Es verdad Hay captura del 39,7 Yo les hago por No, no No, no Sí Va, va como Es que es un hito en tu vida Tener 39,7 Va, el diploma de Reiki Tener 39,7 Claro, boludo Sí Horrible Y bueno, nada Y la verdad No te voy a mentir Está la teoría Del bicho doble Sí Porque ella no es hipocondríaca Pero tiene una teoría Del bicho doble Que es la siguiente Para mí me pegó fuerte La intoxicación Pasó Porque hubo Hubo mucha cosa Acá en la panza fea Hubo otros damnificados también Taparte Todos a la vez Algo pasó Pero yo venía Con un bichito Garganta Viste O sea, se te juntó La garganta al moco Con el vomito Claro Qué linda imagen No, no Vomito fue Pero ponele Mi mamá me contó Todo lo que Bueno, más, sorry Y fue tipo Exorcista, ¿entendés? Ok Yo no fue No fue Lo peor fue La fiebre ¿Tu mamá también Tu mamá también tuvo fiebre? Sí, pero no llegó A 39,7 Ay, qué lástima Se quedó en el camino Eh, putita ¿Qué te quedó? Eh, 38 Cabona Sí, nada Sí, sí Vamos a Tenemos esta semana Tenemos imágenes No, tenemos imágenes La madre de Yoshi Hay móvil Tenemos, mirá Mirá este equipo Mirá este equipo Porque claro Ustedes saben que Esta tiña Se fue a Miami Con los chicos De Nadie Dice Nada Yo me quedé sin el pan Y sin la torta ¿Quién sería la torta? El cumple Yo soy la torta ¿Nunca sería la torta? Carlos, ¿no fuiste a ningún lado? No Bueno, está bien Tampoco la pasamos tan bien No, mentira No, yo quería que la pasen Estaba buenísimo El cumple Es un chiste Estuvo espectacular el cumple Nunca la vi tan sacada No, no, no Yo vi cosas No, no Imágenes sensibles Yo vi cosas Y tengo material Es que para Quiero hacer un paréntesis Antes Para la gente que lo vio Como Yoshi Desde la casa Yo en salvajismo Para mí no me saludamos Sombrero Para, igual Para, justo te estabas presentando A Cami y a Kiari Fuerte el aplauso Que van a estar con nosotros Toda esta semana Ahí está, eh Muy bien Nada más La semana madrugando Después tenés que contar Cómo se guinzó Cami, eh Que tiene una bota pobre Con el tobillo es guinzada Ay, no, no te vi Sí, sí, sí Es guinze ¿Qué año no es? ¿Qué? Fin de año, mamu, eh Todas Todo A mí también, eh Quiero que termine Se acabó ¿Qué dices? ¿Qué cosa, qué? No es para tanto Fin de año Quieren que termine el año Sí, sí, igual Ya está, ya está Basta, cerralo acá Cerralo, mío No, no, no Está bien, che Bueno, dale Pará, buen cumple ¿Vos querés aclarar algo antes? Te estás atajando O sea, esto es tener cola de paja No, que con mis amigas No solemos tener este tipo de fiestas Menos mal Estábamos todas un poquito más Arriba Eh, y para mí Los mejores momentos de la noche Fueron Eh, las acotaciones del trinche Diciéndome ¿Quién era qué de cada historia? El trinche se iba dando cuenta de Este es el grupo de las gordis sin rodillas, ¿no? Sí Estas son las mil Esta es la historia de la pareja Que no se abre Esta es que el marido no se la fuma a mano Esta es la que Dije, Tri, le estás pegando a todas Muy observado Y porque tiene mucha memoria con las historias Y empezó a ponerle cara a todos Y fue de las cosas más lindas Fue como pasar del libro a la película ¿Viste? Es algo hermoso Gran metáfora Totalmente Muy, muy bueno Yo llegué al cumple Llegué directo del Primavera Sound Que en un ratito les vamos a contar Fue súper lindo lo del sábado También lo de ayer domingo Yo ayer domingo no estuve Pero estuvimos el sábado Qué lindo el stand, es hermoso El stand fue espectacular Bueno, los artistas El festival en general estuvo buenísimo Llego, llegué un poquito más tarde Y me la encuentro a Mica ¿Cómo fue horario? ¿Cuándo fue el pico de rating? ¿Cuándo fue? Arrancó, viste Yo dije a las nueve A las nueve no llegó nadie Por suerte Porque estábamos acomodando todo No, porque era un kilo A las nueve cerró Coffee Y ahí se fue la gente Empezamos a levantar las mesas Vino la polenta La polenta trajo luces, humo, coso La DJ que fue una bomba La descoció Juanita Nakapa La productora de la polenta Y me dice Yo soy la productora Voy a estar acá toda la noche Y yo dije Dios, qué producción ¿Cómo una productora? La única productora que conozco es Ángel Y me dice Me voy a quedar acá toda la noche Yo soy el equipo de sonido Yo soy una cosa Jero que estaba con la comida Los tragos La cosa acá Jero estaba muy anfitrión Jero estaba muy anfitrión Jero estaba muy anfitrión Estaba muy contento Yo en Disney Yo no entendía nada El chico de la barra Diciéndome Escuchame Al pedo celíaco ¿Querés que le agreguemos? No sé cuál es el pedo celíaco Los tragos tenían nombre Todo muy organización ¿Cómo estaba el pedo celíaco? ¿Alguien lo probó? No, yo fui directamente al finito rojo ¿Sabés? No, el pedo celíaco me dijeron que era fuerte Y yo preferí pasar Sí, también al finito rojo ¿Fue Sabri también, Trin? Sí, la rompió Sabri Fuimos los primeros en llegar de AQN El cupo AQN Se abrió con la llegada Miguel de Sabri Que claramente dijimos A las 9 Igual no podíamos llegar a las 9 Porque Sari tenía un evento Entonces llegamos más tirando a las 10 Creo que llegamos 10 9, 57, 9, 59 Estábamos arribando a las inmediaciones Y nos enteramos Nos vemos que somos los primeros en llegar Del grupo Del cupo Luzu Y fue como Bueno ¿Y ahora? De estar pendiente Menos mal que vino Sari Sari me dice Che, voy al baño Le dije, dale, anda Vos sos hija de puta Y no, ya vi El mail, la calculadora Claro, no sabía No sabía qué pico hacer No sabía qué hacer con el teléfono Pobre Mamita Creo que el pico de rating Fue a las 12 12, 1 Duró de 10 y pico Que empezaron a ser 2 A las 10, ponele Que ya estaba La mayoría de la gente Hasta las Dos y media Hermoso Hermoso el horario Sí, estuvo muy bien No, muy bien, eh Estuvo muy bien Dos y media le fui a pedir A la productora de La Polina Le dije, cortame No puedo más No, claro No me da el culo Le dije, no puedo Revolarlo más Cortame la música Que no se va esta gente Nunca más Y dos y media Tres Nos fuimos A las tres y cuarto Me fui de Coffee Pero ponle que a las tres Fue el último en irse Claro Fue Fueron cinco horas arduas Fiesta al final Nosotros Más o menos No, no, se quedaron mucho A las dos A las dos se fueron Y dos y media terminó Muy bien Me sorprendieron mucho Porque estuvieron Bailaron Salen en varios videos ahí Que la gente los agarra El meñadito El no sé qué No, no, no La gente no La gente no Tu amiga Tu amiga la loquita Que no sé cómo se llama Pepi, Pepi Yo vi Vimos situaciones Vimos situaciones Casi de salvajismo Casi de canibalismo Cosas que yo no había visto nunca Porque además Imaginate el mundo Nosotros Nosotros, claro Yo llego Vengo del solcito De primavera Que se yo Llego La veo a Mica En la puerta Viste que Mica no sabía Estaba Mica recibiendo la puerta Justo estaba afuera Mica Es que había mucha gente afuera Mucha gente adentro Estaba muy lindo Estaba muy lindo la noche Sí, sí Entonces empezó a Claro, se empezaba a dispersar un poquito Yo entonces estaba Mica afuera Viste que Mica nos había dicho No digan que voy a usar el mismo traje Que en el Gran Rex Porque no quiero quedar mal No sé qué Bueno Llego y Mica estaba Contándole a Pabloski Y a Sabrina Garciadera Ay no, me tuve que poner El mismo traje del Rex Pero bueno ¿Qué le voy a hacer? Y encima tengo un aliento a cebolla Tremendible ¡Ah, nunca parado! Recién llegó Ya te estás quemando Por todos lados Porque me acababa de comer un falafel Que me dijo Que no probá esto Hijo de puta Me acababa de ver una cebolla Pero entendés que ya estaba blanqueando Todo de entrada Claro Son mis amigos Le dije chicos Perdónenme Porque me ganaron Y yo veía que hacían esta No, nadie hacía eso Mentira Y me decían Wow, el outfit que tiraste Le dije No chicos Es la ropa que usé en el Rex Me vine con lo mismo Porque no tenía ropa de noche Se me cagaban Y Diego entró como diciendo ¿Por qué está diciendo Que tenés aliento a cebolla? Y le digo Los chicos ¿Dónde están? Están adentro Me dice Medio con cara Están adentro Y le digo Están sentados, ¿no? Sí Es que todavía estaba muy tranqui Estaba arrancando Eran los únicos sentados No, no, no tanto Bueno, pero está bien La conversación Éramos los únicos sentados Éramos los únicos sentados Y se charló con Ángel Pero estaba llegando la comida también Claro, estaba el clima para eso Por supuesto yo que hice Está bien Me senté Pero está bien la edición Habían asientitos como alrededor En el medio libre Y la gente estaba Yo le dije Hasta las 12 no pongas música Tipo boliche Fuerte, claro Que sea comida Traguito Tranca Y después que se arme Un poco mejor Había luces todavía Entonces el que quería Se sentaba ahí Y el que no estaba parado Como un poco más Mucha gente diciendo algo Que es verdad Yo pensé Qué raro Gaspi sentado Lo que pasa es que Gaspi a esa altura de la noche Estaba muy golpeado Había metido una siesta Demasiado corta Para ser larga Y demasiado larga ¿Se revivió a las 13 y se fue a la Fruta Noble? No, obviamente revivió En un momento revivió Quiero que todos hagamos Palmas Y se fue para allá Pero estaba golpeado en ese momento Estaba bostezado Había estado trabajando Había No había llegado a dormir Pero Gaspi me sorprendió Porque fue el que menos estuvo Tenía otro compromiso El primero en irse ¿Y a qué hora? Llegó 10 y media Se fue a las 11 12 menos No, 12 y pico No, menos 12 menos ¿Te fuiste después de la torta? Antes de la torta No, no Se fue a las 12 Ah, no Te perdiste lo de la torta Fue una locura Yo tenía No, no Tenía dos cumpleaños Al cual uno Llegué muy tarde ¿Se tiró en la torta? Más o menos Yo te banco Porque tú y te dije No, no No se te puede dejar sola No, no Hicimos ronda de chupitos Me tomé tres Siempre excesos Siempre excesos Siempre estaba como una Como una de más Un gradito más Pero ¿Qué nos pasó? Y ayúdenme por favor Que las amigas eran iguales Claro Pero de una manera Yo te digo Como si lo hubiese guionado Seinfeld El sketch ¿Entendés? Como que Imagínate que llegás Te diría que Tarantino De verdad De verdad que es Es como ver una mica Más mica Es como que Imagínate que vas a algo Y ves a un Diego más Diego Una Yoshi más Yoshi Un Trinche más Trinche Es algo espectacular Entrenó uno ¿Y qué? Yo tengo una pregunta De todos esos grupos Que hablas Mif Todos iguales? No ¿De qué grupo hablamos? De las gordis y rodillas De las gordis y rodillas Te sabía toda la vida Que no te puedo explicar O sea Fue como De golpe Estaba No Pará Pará Que Que en un momento Recurrieron a mi escepticismo Y me comprobaron Que es verdad Que es Mostraron las rodillas De golpe se acercó Mira Uno dice No Somos van a decir rodillas Mira 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 No No Y empiezo a ver rodillas Que no Rodillas Un bar de rodillas Un bar de rodillas Inflamadas Y se la conchuga Ahí De a vuestra muni Y se vean No tengo rodillas Eh puto Eh No todos Mica Pero a las cien Guau ¿Cómo eran cuando se juntan a comer? O sea Pepi se llama Y todas tienen dos pibes La más Mica de todas Pepi No Pepi De golpe era Imaginate como Si Mica Hubiera participado Del rodaje De Scarface Y se tomaba Una montaña Espanota Bueno Eso Eso era Pepi Entendido Era como Eh hola ¿Cómo estás? Que no sé qué Mica del lado Mica del lado De Pepi Es Mahatma Gandhi Para que tenés una idea Todo el mundo Que no conocía a Pepi ¿Pero era porque No salía hace mucho tiempo De la casa O porque eso es ella Eso es así No Eso es así Pepi ama bailar Es bailar O sea es bailar Es la casa y baile Sí Profe de baile Profe de baile La rompe No sé lo que es Pepi Es una crack Y es como si fuera una animadora Estaba tipo Quiero que todos Hagamos Todos la seguíamos a Pepi Es como muy Pepi tiene dos pibes No sale nunca La animadora de los Juego del Hambre No, no Pepi Y mis amigas Las mil Las madres Que son las últimas El último grupo Me decían No puedo creer que haya alguien Que tenga más energía que vos No, no, no Y encima era como Viste esas películas Donde empiezan a clonar gente Y en un momento Se cruza algo en la máquina Y salen clones No idénticos Pero muy similares Muni estaba también en ese grupo Muni también Muni estaba en esa Muni es un poco de las que Muni no paraba un segundo Brenda también Brenda también Brenda también Brenda Brenda es Gandini Brenda la rompió Brenda Gandini también En un momento Era como una Era una masa amorfa De violencia Era tipo Empezó un pogo En un momento Pogo Muchos pogos La fiesta de los Decile a la capa de la DJ Que somos gente grande Que acá nos están pasando El duke y el coso Y yo no conozco a nadie Yo acá necesito azúcar amargo De no sé qué Quieres azúcar amargo El meñadito La macarena Mis hermanos tenemos Casi 40 años Claro Así llegó Y lo mejor fue que fue Le dije Pepi Ocupate vos Pedile a la DJ Lo que vos quieras Y va y yo veo esta situación Azúcar amargo Pepi La DJ ¿Qué? ¿Hasta abajo? Nada más No Azúcar amargo Busca No la tengo No claro La DJ era una DJ De la polenta Ultra cool Toda modernísima De ahora ¿Entendés? Azúcar amargo Top 50 Spotify la cosa Es por así Porque la que yo estoy buscando Voy a comprar el disco Un vinilo La clásica y moderna Vamos a comprar el disco Puso 50 temas de gente grande Claro Los 50 temas más escuchados De los 80 50 temas más escuchados De los 80 Increíble Yo tengo imágenes Sé que Ángel también Tiene imágenes Yo quiero compartir Esta primera parte De la imagen Yo realmente Pido discreción al público Esto es un contenido fuerte Fuerte Quiero que vean los rostros Las caras La cara de Pepi La cara de nuestra amiga Muni Muni me decía Muni se da vuelta Me decía Estoy cansada No doy más Y sonaba un tema Muni fue con pareja también Sí, fue con Nico Que estaba Nico estaba peor que Muni Me mandó una foto A las 2 de la mañana Muni me dice Adiviná quién maneja Le digo Gordi que no tomaste Y Nico Así es No, no, no Nico estaba Muni pero te acabas de ir Se durmió las dos cuadras Estaba Nico No sabés lo que fue Poneme una musiquita Medio bolichera De las que bailaban Las gordis sin rodillas Mira, subí la fuerte Muni bailamos Muni era así Una mesía Un poco más Un poco más Estoy cansada Estoy agotada Se volvió las dos cuadras Un poco más Un poco más Un poco más Un poco más Pero brutal De verdad Era una energía inagotable Era una energía inagotable Era una especie De central nuclear O no que parecemos De 30 Sí, sí, sí Sí, mirá 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 por favor En un momento Voy a le digo al Trinche Trin ¿Ves a ella? Ella es mi coreógrafa De Rebelde Way De Chiquitita De Felicidad Amiga, amiga ¿Sabes cuántos años tiene? Y el Trinche me dice ¿Cuántos? 50 No, es imposible Que tenga 50 No, José Me dice ¿Qué? 50? Le digo sí ¿Ves lo que te digo Para mí Lo que es la gente de 50? No los puedo creer Mi amiga tipo Todo el tiempo El Trinche Nunca había visto A una persona de 50 Era la primera vez Nunca, nunca, nunca Claro, nunca Ah, eso es un tipo de 50 Mirá Mirá lo que pasaba En la fiesta de venga Mirá, mirá, mirá Tremendo Mirá esto Mirá esto Mirá esto Mirá esto Acá hay uno agarrando Hacia la cabeza Que es Fuck un gambande Se agarra la cabeza ¿Por qué se agarra la cabeza? Porque era Era difícil la situación No sabíamos en qué iba a terminar En ese momento En ese momento podía terminar En cualquier cosa Va como ir un montón también Quiero que vean ¿Es con audio? Mirá Sí Mirá lo que son Pero miren esas caras Miren la cara de Pepi La de Rodete es Pepi La de Rodete es Pepi Miren Pepi Miren Pepi Esas caras de locura Lo de Pepi es increíble Y miren a Muni Que está de este lado Miren sacadísima Totalmente en otra Pará, quiero decir algo Esos señores que están atrás Son los maridos De las que están en la ronda ¿Entendés? Mirando como diciendo No es la primera vez esto Claro Estamos acostumbrados Mirando resignado Vos lo ves Los maridos tomando whisky En primera fila está Nico El marido de Muni De camisa celeste Ya acostumbrado a la perfo Muni además es conocida Lo hace en público Que se yo El de al lado del marido de Pepi El de al lado del marido de Pepi El marido de Pepi Que es ese Todos somos el marido de Pepi Sí, sí Está en la campaña Es ponerse las fotos De perfil en Facebook Pepe rebotaba Pepe rebotaba Jesús es marido de Pepi Está como sonriendo Con vergüenza Pero con orgullo Es raro lo que le pasa O sea Pepe rebotaba Como un electrón Por toda la fiesta Y el marido estaba como Bueno Puedes decir que en el auto Pepi el marido Es tipo Gordi fue un montón Sí, sí Sin duda Sí ¿Por qué tanto? Sí ¿Cómo bailaste Pepi? Tuki, 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 tuki ¿Cómo estás? Muni enloquece Muni Fíjense Sigan a Muni Enloquecida Mirá, mirá, mirá Mirá Muni No, no, no ¿Qué es el tema que suena? ¿Te acordás? Azúcar amargo Estoy con audio No sé si está escuchando A ver Ahí vamos Sí, azúcar amargo Mirá, sí Vamos a azúcar amargo Esa de 50 Que se suma Mírala Mirá, mirá Mirá cómo se suma José Ahí no estaba Brenda todavía Me parece No, no Mirá, mirá Mirá, mirá Es Pepi Mirá Pepi No se me pierda La que está No puedo Es la de 50 Esa Sí, es Deni Pará La de 50 Es la que tenía Perfecto Te voy a decir algo Ella Me gustaría Me gustaría que la llames ahora ¿A José? Sí Porque ella tiene un video Yo quiero hablar con Pepi Si está tan loca Ella tiene un video Yo lo vi ese video Si te atiende el teléfono Llorás de risa No me animé a pedírselo Porque no tenía confianza Con la Con José Con José Pero yo vi un video Yo te voy a decir lo que vi Ella estaba grabándose a sí misma Así en selfie Tipo Eres Y en el momento de la historia Todo ese malón de gente Le hizo ¡Pah! Pero te juro Pedile el video Ustedes a todo eso estaban Como pendios en una jaula Para que no les pase nada Mirando todo Nosotros estábamos En la periferia Así Arriba del asiento Tratando de escapar Porque era una marea Que te llevaba Te arrastraba la marea Y pensando qué hacer Si alguien me quería meter ahí Porque si alguien me dio la mano Yo no tenía duda Pasa acá Ese fue el primer Quilombo Después ya el quilombo Empezó a ser asociativo Entonces te llevaban a vos también Te arrastraban a vos Hubo trencito Hicimos Hicimos Trencito No Trencito que para un lado Y para otro Pedile por favor A José si tienes un video Yo quiero decir algo que no sé Si eso denota mi edad A mí me divierte mucho más Este tipo de fiestas Que las de hoy Con Hoffman Y en diferentes temas ¿Qué dijo? No se entendió muy bien Los temas Me divierte un poco más ¿Estamos de acuerdo? La tanda de carnal Me encantaría decirte alguno Pero no recuerdo Tipo picheo Te gusta esto Antes que Bad Bunny Claro Primera chamba Como que primero me caí Voy a ver material en vivo Sin saber que estoy viendo Porque acá no puedo ver la previa Poncha o carrete Poncha de una A ver que pasa A ver que tengo acá No no guampana No sé que tengo ahí A ver Ah este es el chupito En un momento Nos obligaron a Cabear Nos obligaron a tomar alcohol Miren la cara del trinche Desolado Después me da todo Sí, sí, sí Mica ahí repartiendo Repartiendo para todos lados Yo pensaba en caer muy poco Contrae grupos distintos Poner el sonido Estaba fuertecito ¿Por qué no se escucha? ¿Y no le estás poniendo? Sí Acá está habilitado Bueno, offside A ver ahí La cara, la cara El cuarto que se bajaba ¿Chupito de qué era? De momento el chupito es demasiado No me acuerdo Pero estaba El carrete El trinche Sabre Pobre que se subió Ángel ni la mosqueó Te digo Ángel ni se conmovió con él Yo no lo tomé Voy a decir la verdad Yo también Yo lo escupí después ¿En serio? Sí Ah, yo lo retomé Pasa lo mismo Yo hice que tomé Pero en realidad Me volqué todo Y este fue un momento Que yo no llegué a grabar Pero no sé si alguien llegó a grabar Llegué a grabar solo la previa Pero no el remate Que es el momento de la torta ¿Alguien grabó el remate de la torta? ¿Vos lo tenés, Ángel? Porque miren Esta era la torta Tengo la torta Pero hasta el final Lo que hace Mica al final Que es lo mejor A ver Porque yo tenía esto Mirá, mirá Ponchado, mirá, mirá Yo pará, mirá Pará Ponte más un segundo Yo no quería poner la torta Porque Jero me decía Amor, hay tres tortas Hay no sé qué Y yo le decía No quiero poner la torta La va a bajar la torta Es la una Que no le decía Amor, hay tres tortas Vos le decías Pará, deconstruíte Claro No, yo le decía La va a bajar Porque viste Vos estás Eres Azúcar Y de repente tipo Que los La gente come un pedazo de torta Y se va Igual como venía a la fiesta Me dijo No va a suceder Vos quedate tranquila Entonces yo hice la aclaración Después de la torta Y dije No sean hijos de puta Ahora ahí se vayan todos Y ahí arranqué yo el mele Brenda lo grabó No te vamos a mentir Mica Lo estábamos pensando todos Obvio Brenda lo grabó Pedile a Brenda No, vos lo compartiste Dicen acá Yo lo compartí José Entiendo, entiendo Vi llegar las tortas Y con alguien a mí Y me dijo Bueno It's time It's time to go Bueno, cuestión Esto estaba pasando en las tortas Miralo, miralo, miralo Miralo, miralo Ves, hasta la normalidad Que lo cumpla Félix Que lo cumpla Félix Toda alegría La ponenta ahí de fondo Ya me hizo Ya Nico El marido de Muni Totalmente en otra Ahí está Perfecto Sopla las velitas Mica Vázquez Y no lo tengo Sopla la vela Grita Muni Por eso te hubiera Todo un descontrol Cumplís Cuántos años Cumplís Acá me No tenía No teníamos ¿Tiene una palabra? Mica Vázquez No ¿Tiene una palabra? 25 25 Que es una vela Muchas velas Muchas velas Bueno, ahí yo dejé de grabar Ahí yo dejé de grabar Pero ¿Qué pasa? Mica dice Bueno, che Pero que no decaiga todo Porque cuando se sopla la vela Se empieza a decaer todo Así que vamos Empezó a ser así, pero sin parar Que yo llegué a grabar esta parte O sea, no llegué a grabar el comienzo Llegué a grabar ya esta parte Ah, no, no lo agarraste No lo agarré, estaba como Estaba tan nervioso como el día que lo vi a Messi Entonces no llegué a grabar nada Pero no sabés lo que fue, o sea De golpe empezó como a mover el locote Empezó a mover el locote a otro nivel Y vos decís Mirá, ponelo Muni estaba como loca también Yo quiero que encontremos Que rastremos el video que grabó José Ahí le mandé, ahí le mandé ¿Y todas las mismas? No, no, no Ahí está, ahí está la otra Acá lo tengo, acá lo tengo No había criaturas, no, no No, no, no O sea, si con criaturas te referís a ellas Había bestiales Criaturas mitológicas Bastante sacadita estaba, eh Ah, duplico, Gaspu Estaba enchufada a 220, dicen por ahí Por el chat No, que yo compartí ¿Nadie dice nada? Baru 22 ¿Eh? ¿Nadie dice nada? ¿Duplico? Correcto Ok No, no, en serio era un nivel de energía Venían de Denor Y se llevaban seis meses para Para el año que viene Ahí va, pasó Miren, miren, miren Una historia que subí Miren esto, mirá, mirá, ahí está Ahí va, eh Los saludo Saluda, mirá, ahí dice Pero antes dijiste Que no decaiga por la torta Y empezaste así No, no, no ¿Entendés? ¿Le tenían que correr la torta? Sí, sí, sí Ya estábamos todos como Bueno, esto se está terminando Vamos cerrando No, 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 no Arreguen a los motores No, 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 no Arreguen a los motores Pará con los motores Y tiró una hora y media más Sí, sí, una hora y media más Una hora y media más Un montón de tiempo ¿Y la hora y media fue la torta? Ah, gracias a la una Y tiró hora y media Sí No, hasta las dos Y hasta las dos Que se fueron ellos Fue todo bastante arriba Eso, y el último tramo Era que ya era meneadito Ya era todo Era interactiva el cumpleaños Ahí ya había todo Había que participar Entonces yo en la última El último creo que tema Que bailamos fue el meneadito Mirá, Gaspi Trinche y yo estábamos Bailándolo así No, no Lo que sufrí, boludo Lo que sufrí Transpiré Transpiré Trinche y yo estábamos así No, yo en un momento Dije, yo no me subo Meneadito Y Sabri me pidió que me sube Y metí dos vueltas Y me separé Y me separé Me fui dos vueltas Y me separé No, no Acá lo tengo Mirá, Gaspi Te dupliqué No, hay video de meneadito No lo pongas, por favor Miren, eh Ahí va No, no Saca, saca Saca, saca Saca, saca Ah, se cae igual Ahí está, abre Me pareció breta Yo tampoco estaba Coga en el mediadito Yo no me di cuenta No, no, no Mirá 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 No, no, no Mirá la poca onda con la que giramos En un momento le dice Muni, trinche, sos mi abuela, podes sacarte la riñonera, nadie te va a robar desde que llego hasta que se fue a la tuba puesta. Es muy probable. Puedo contar la verdad, me había manchado la remera y me tapaba la mancha de la riñonera. So divino. Me había manchado la remera, la verdad. A las 6 de la tarde me manché la remera. Lo pasaba por mi casa yo. Le dije, bueno, la riñonera me la tapo. Paren que quiero mostrar la que sigue. Mirá esta, la que sigue. No, no, pero tiene era como... Miren esta, termina el meneadito. Boludo, ¿quién filmó? Hitler que me puso a mí en primer plano, boludo. ¿Quién fue el hijo de puta? José pegándole a Sabri pa' que se mueva. No, José Pepi. Mirálo, mirálo, boludo. Trencito. Trencito, al que también nos llevaron, por supuesto. Esto era 2 menos cuarto de la mañana. Nos involucraron ya. No, 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 claro. Acá estaba toda la fiesta TR. Ahí está, pará, pará. Ah, bueno, bueno. No, 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 eso, eso. Pensé que Ereo iba a ser largo, pero pensé que... Porque hay momentos que ella dice, pero que no decae, porque la torta decae. No, 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 no caerán los motores. Era como... Claro, le dije la riñonera. Parecía todo coreografiado, boludo. Sí, parecía que lo hubiéramos practicado, pero no. Entró perfecto. Entró perfecto la riñonera. Y mientras nosotros hacíamos el falso meneadito, que era en realidad como... Y llegó Gaby, y llegó... Y Pepe nos gritaba... Dale, mene, loco, mene, dale, hasta abajo, hasta abajo. Así que... Estoy pensando algo que... Fue una experiencia extraordinaria. Es algo medio como a la inversa. En los casamientos, normalmente, esa última tanda ya no te agarra con pilas. No, no, no. Y acá fue al revés, fue un casamiento invertido. Claro. Arrancamos por una recepción, pero que no tenía tanta energía y después pum. Cada vez había más energía. Sí, sí, sí. Era una cosa de loco. Era como que se iba sumando la energía. Mención especial para el look de Ángel Ledesma, que la rompió toda con su look. Ángel es lookera, ¿viste? Porque... Lookera vieja. Va como a los eventos, siempre con un look distinto. No es que va... Le voy a decir... Ah, normal. Siempre tiene como un... Ah, es como que le gusta el pantalón, ¿no? Le gusta el look, le gusta el... Tenía un look ahí de... ¿Cómo lo llamamos? ¿Medio preppy? No, peppy. Peppy. Medio preppy o no. Sí, prep. Ahí está. Acá me llegó el del Pogo. ¿Te llegó el de José? Sí, pero es de Denny, pero no sé si se ve justo esa parte, mirá. No, 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 yo te digo... Yo la vi a José y después la vi mostrándole el video a otra gente cagándose de risa, pero no le iba a pedir el video, me parecía... José, me dice este es el único que tengo, mirá. Ahí te lo pongo. A ver si es lo que yo digo. La atropella una manada de mujeres bailando, pero le rompen la cara, ¿entendés? Le pegan un topetazo. Era Denny. Dale. Mirá. Ella es la que se está grabando en la rubia. Claro, pero antes. Para que se te ve celo por las dudas. Ponelo a molestar, si querés. Antes, ella está grabando en la previa, inocente, y de repente una... No lo veas desde Whatsapp. Una manifestación... ¿De dónde lo veo? Guardalo. Guardalo del carrete. Guardalo y miralo de la galería. Claro, guardalo del carrete. Yo sí te explico, si no. De modo cine. Ahí fue. Ahí estamos, pará. Mirá. Acá, ahí voy. La rubia se estaba grabando. Ah, claro, pero no, ya es tarde. Pero mirá, ella quiere seguir grabándose, ¿eh? Los point of view son tremendos. Pero ella, el momento que yo decía, ella ya estaba grabando y le pegan una trompada en la cabeza. Nuestra amiga está Denny. ¿Tusas hermanas estaban también? No, no las invité. Es que mis hermanas son 10. Si vienen ellas con sus maridos, ya era la mitad de la fiesta, porque entraban 45 personas. Entonces yo les dije, chicas, el viernes festejó con ustedes. Está bien. Familiar. El sábado. No, no. Está bien lo que hiciste. Y decisión difícil, ¿eh? 10 micas más hubiese sido muchísimas. Demasiado. Mis hermanas real son 10 micas más. Imagínate. Imagínate lo que hubiese sido eso. De hecho, es por disposición de la policía. Sí, sí, sí. Es un tipo de alimitar. La ciudad de Buenos Aires es el límite de micas. Así como la ringa no puede tocar, ¿viste? Todo el mundo me preguntó por mis hermanas. Les dije, no, no las invité, porque mis hermanas son bastante alma de la fiesta. Pero no, no, no. Iba a ser mucho. Acá dicen, ¿qué? ¿Donde escucharon azúcar amargo toda la noche? La respuesta es sí. La verdad es que todos son azúcar amargo. Una sola vez, pero salieron muchos videos porque era una canción esperada. Sí, sí, fue una canción muy esperada. No sé por qué. No sé por qué. No la conocía yo. Y Denny, esta... ¿No la conocías? Bueno, 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 joven, chicos. Yo tampoco igual creo, ¿eh? Estamos en el videoclip. Tenía de monotributo para... Ya me has hecho... No me has hecho millennials. Eso era azúcar amargo. ¿Puedo creer? Azúcar amargo. No, increíble. Increíble. No tenía, no tenía. ¿Vos después te fuiste de joda, Vidar, tú? Tenía otro cumple y sí, nos fuimos de joda. Que no quedó otra, ¿no? No quedó otra. ¿Por dónde estuviste? Estuve por Palma. Por Palma. Un saludo de los chicos, nos salvaron la noche. Mirá. Te salvaron la noche que estabas pasando hambre, frío. No, vieron que yo había dicho que íbamos... Vos ibas a otro lado. Íbamos a otro lado. Sí, me he sorprendido por eso. Por eso. Me salvaron la noche que estuvieron a punto de secuestrar. No, no, bueno. Es que el cumpleaños al que yo iba, el punto final era en otro establecimiento bailable, en otra discoteca. Sí. La cual, bueno, no sé, yo no me había encargado de la gestión, no sé. Ah, se despega. No, porque no era mi cumpleaños. No quiere que caigan sus acciones como organizador de la noche. Está bien, está bien. Está muy bien aclarado. No era mi cumpleaños. Aparte, yo había aclarado que no íbamos a los lugares donde suelo ir. Ok. ¿Por qué no querías ir a los lugares? ¿Eh? Porque no era mi cumpleaños. O sea, yo estaba invitado. ¿Pero no vas siempre al mismo lugar? No. No, bueno. Íbamos a otro lado, del cual no estábamos... Primos hermanos, íbamos por la misma zona. Ok, ok, ok. Por la misma zona, pero bueno. Estaban las condiciones cuando llegaron. Y entonces cuando llegamos de ahí, entonces ahí mandé unos mensajes y te dijimos, che, necesito recalcular. Y ahí los chicos de Palma, Kike, todo ahí. Qué grande el Kike, ¿eh? No, nos salvaron. Le dije, caigo con 30 personas. ¿Qué es? ¿Cómo? ¿Cuántos? ¿Eh? No, 30. No, 30 personas. 30, ¿por qué sos un...? Pero te llevaste el cumpleo de mi cara. Y era un cumple, chico. Era un cumple. Pero el cumple entero fue. Y sí. Ah, ok. Era por eso. No, yo pensé que era como el post-cumple, que vamos los 8, 9, más amigos. 30, boludo. Pero ni los pumas llevan de a 30, los boliches. Entonces ahí, nada, muy bien. Y estuvo muy lindo. Muy bien. Muy bien. Unas palmas del grupo. Perfecto. Muy bien. Y Cami, ¿se rompió el tobillo? ¿Se desguinzó? ¿Qué pasó, Cami? ¿Te desguinzaste o te fracturaste? No, me desguincé, me desguincé. ¿Y la bota esa? ¿Por qué tanta bota? Porque me desguincé. Porque me desguincé muy feo. Ah, ok. ¿Cómo te desguinzaste? El tobillo jugando al fútbol. Estaba jugando el torneo, la semifinal encima. No. Que estábamos perdiendo 2 a 1. Porque las mujeres juegan al fútbol. Las mujeres juegan al fútbol. Escuchame, ¿cuánto tiempo iba de partido? No, ya nos quedaban tipo 3 minutos. Ah, bueno. Muy dramático. ¿Cuál partido? ¿Y te rompiste sola o te pegaron? Sola. Encima soy defensor. O sea, me podría haber... Me encantaría poder decir, tipo, no, vino a una y me barrió, pero no. No, claro, no, no. Vos no te barren, vos barres a las demás. Claro. Claro. Y nada, lo escuché encima. Sonó muy fuerte y la gente empezó a decir, yo también lo escuché. Y ahí dije, listo, me lo rompí, no lo quería ni mirar. Y empecé a decir, saquenme, saquenme y sigan jugando, saquenme y sigan jugando. Y me empezaban, me sacaron, qué sé yo. ¿Viste que en ese momento te sentís que estás jugando a la final de la Champions? Sí, sí, sí. ¿Cómo? Sigan, sigan el partido. Para, no pasa nada, vamos 14 a 13. O sea, da igual este partido. Vamos a ver qué te pasó a vos, ¿entendés? No, me iba dos a uno. Yo estaba, digo, saquenme y denla vuelta, por favor, por mi honor. Y nada, de paso quiero decir, porque estoy enojada con esta situación. La arquera del otro equipo, lejos de ser empática, le mandamos un beso. Dijo, bueno, alguien no va a poder ir a trabajar el lunes al uso. Adivina, le mandamos un beso. Mirá cómo está. Mirá dónde está. Pará, te usaste, claro, te chicanea. Me chicaneó, pero me conoce. Te quito a sacar del partido. Mala, mala, mala leche. Nada. Esas cosas no se hacen. Mirá dónde está. Y bueno, claro, a los famosos en los partidos, a los chicanales. Está más expuesto, claro. Claro. Te pueden correr psicológicamente. Te pueden correr con cosas. Y me los guincé, fui a... ¿Y ganaron? No, perdí. No, qué hijo. Y la arquera, claro. No, no, pésimo. Fin de semana, la verdad. El peor fin. No, pero bueno, ganó Anfield. Ganó Anfield, clasificamos, aparte estamos terceros porque perdió Independiente. Y también Rosario Central no ganó por dos goles. Entonces, pasó, pasó. Bueno, una de Cali, una de Arena. Sí. Un año hermoso. Un fin de año hermoso. ¿Cuál es la buena? Un fin de año hermoso. Algo gracioso que me pasó del partido Independiente. Sí. Muy gracioso. Yo estaba media como golpeada, domingo, y vimos el partido. ¿Alguno lo vio? No, me entendi. Sabemos el resultado. Bueno, fue como muy seguido todo. Yo decía, uf. Y de repente metió, creo que fue dos que metió el rojo, ¿no? Como tres, dos. Se puso el rojo. Se puso dos, tres. Y en un momento parece que termina el partido. Yoshi no se da cuenta. Y Juanchi se va al cuarto. Y como que está así. Y arranca como cuando vuelven las... A pasar los goles. Y vos dijiste, metió gol, gritaste. Juanchi gol. Terminó, Juanchi. No, no. Pero eso es senil. Esa es demencia senil. No, yo no estaba bien, boludo. No, aparte. Me estaba a reír sola y Antonio me estaba olvidando. Es que vos entendés, vos estás en la cocina, ¿no? Estás en la cocina, acabo de terminar el partido con todas las emociones que eso a vos te genera como hincha fanático de Independiente. Estás en la mierda total. Y tu mujer, la persona que amás, que en ese momento tiene que estar con vos, te dice... ¡Gol de Independiente! Vos decís, no puede ser. ¿Qué decisiones tomé en la vida? Sí, sí, sí. Que me hicieron llegar hasta acá. ¿En qué esquina doy mal? Y en otra vía fui un dictador y estoy pagándolo acá. ¿Cuándo dije que sí, debería haber dicho que no? ¿Dónde está el error de mi vida? Que acabo de perder y mi mujer me grita, ¡Gol de Independiente, amor! No, que encima ese partido implicaba que Independiente no clasificara. Bueno, no era agradable, pero él tampoco estaba en... No estaba en llamas. Y yo te juro, creo que le dio ternura con... Cosa, claro. La involucrada que estaba cosita. Y yo me intervino, me gritamos muy rápido. Ay, por favor, por favor. Muy bien, lindo, lindo, lindo fin de semana. En un ratito se viene el desayuno, chicos. No está llegando, no está llegando por aquí. ¿Ustedes ya pidieron a las chicas nuevas? Sí, ya eso, se aprende rápido, ¿no? Perfecto. Sí, sí. Ah, bien. Bien, lo mejor del programa. ¿Qué pidieron? ¿Qué pidieron? A mí el trinche me recomendó el con de queso, así que... El trinche ya hace recomendaciones... El influencer. El influencer de desayuno. El influencer de desayuno. Yo el yogur, el yogur con... ¡Oh, ese es! Tremendo. Stonks, stonks. Stonks. Total. Recién cuando empezamos el programa, Joji contó que le dijeron, no se siente bien la chica que hizo la comida. Tu mamá te dijo, no te sentías bien. Y yo siento que puede pasar, no quiero juzgar, que un poco la cabeza empezó como a jugar un rol. Siento que vos... Por ahí me podés decir que estoy equivocado, ¿eh? Podés decir que empezó a maquinar de antemano. Yo creo que hay gente que es de maquinar un poco más que otra. Es verdad. Algunos, como el trinche, le dicen sobrepensar. Sí, totalmente. Otros le dicen darse manija. Otros le dicen maquinar. Pero hay como cierta personalidad que tiende a... Maquinar de más. Empieza a pensar, empieza a pensar. Que hiciste alta peli. Se arma una bola, como una bola de nieve de pensamientos. Sí, verdad. Los maquineadores, ¿ustedes se consideran que son de maquinar mucho? Totalmente. Sí, totalmente. Vos un poquito así, decime la verdad. Sí, claro. Pero para mí, creo que... No en esta, no en esta. No, 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 no iba a hablar de esta, porque en esta puede ser, qué sé yo. Si llegué a eso... Tienes una mente muy poderosa. Pero siento que lo hemos hablado mucho. Somos muy, ¿no? Gordi, a mí me pareció hoy a la manera mucho de eso. A ver. Eso, nosotros tenemos mucha charla de... Estás bien, te vi en un momento que el ojo izquierdo... Ah, eso también. Che, ¿puede ser que el comentario que hizo afuera recién Coso nos quiso decir en realidad que... Ah, boluda, y no habrá sido que por eso entonces lo que van a hacer es... No, por ahí... Yo me muero, yo no puedo. Y eso es cara. No puedo vivir así. Hace unos programas, ¿te acordás lo que pasó con nosotros? ¿Qué de lo... Me escribe en el medio del programa... Ah, sí. Che, me pone, perdón por eso que dije... Quise decir un chiste y por ahí me salió mal. Yo le dije, ¿de qué hablas? O mejor, ¿de qué hablas? Y quería hacerla así. ¿Entendés? De la bolada de celular. O sea, ni siquiera me acuerdo... ¿Y qué había sido? ¿Tipo un chiste que por ahí me había sonado mal? Un chiste que ella sintió que a mí me había sonado mal. Yo ni sabía de lo que hablaba. O sea, que digo, viste, que con las caras como quizás no, no, no... Es como que por ahí decís... ¡Ay, Dios! Claro, por ahí está leyendo el tuit y me dijiste listo, la cara. Y él simplemente hizo... Estaba leyendo que Marquitos Acosta le ponía buen día. Sí, era más perdóname. ¿Hizo así? Pero las chances de que me ofenda eran casi nulas, digamos, no, no... Pero hasta que vos preguntaste, tu cabeza fue a fondo. O sea, hasta que vos me creíste... Aparte me pasa a mí que cuando siento que... Yo le mando a una mamá que estaba echada. Que a otra persona le molesta. Es como que nunca termino de estar tranqui sin decirle, si te jodió, perdón. Como que... Pero no sé si es que estoy... No sé si maquino, sino como que me siento mal. Como que no me gusta, ¿entendés? Y me pasó eso. Sí, sí, pero a mí me causó... Y digo, con la cara a veces, viste, no sé. ¿Pero qué es la cara a veces, boluda? ¿Qué significa eso? Nada. No sé, como que por ahí... Como... Y por ahí estás pensando en nada y yo siento que estás... Claro. Lo que a mí me divirtió fue el contraste. Sí, de que una parte piensa que es lo peor y otra parte no es tan interesante. No, y cuando... Y yo ni lo registré. Cuando uno maquina, te pasa eso. Que vos sentís que el otro... Ah, la cara... Listo, acaba de mirar para el costado. La está mirando yo, yo a mí ni me mira porque se enojó. Uno... ¿Entendés? Empezás en esa. Listo, hizo así, significa que no le da más el aire de lo que me odia. Claro, claro. Mira, ahora se cruzó de brazos. Se cruzó de brazos porque, claro, está cerrado a recibir lo que yo le digo. Es evidente. Es eso, es eso. Yo le venía diciendo a mi amiga la semana pasada. Y empieza como... Vos sabés que a mí me pasa todo lo contrario. Claro, claro. Es re loco. A vos te pasó la historia que contamos siempre. A mí una vez me pasó en Pinamar. Es eso, es esa sensación. El maquinador serial. De acuerdo, sí. Esa historia que contamos siempre de... El que se empieza a hacer una historia que... El otro es tipo, ¿qué? ¿De qué hablas? ¿De qué hablas? Y en tu cabeza pasó de todo. Hay un abismo. Y ese abismo de distancia está buenísimo porque por ahí vos pensás que el otro te está jodiendo. Dale, boludo, no te hacen. Tipo... ¿Che, estás enojada? ¿De qué? Dale, dale. Ya está. Sentí que te está haciendo el boludo de forma forzada. A todos en algún momento nos pasó. Es muy humano. Es que es muy humano. Es la incertidumbre. Y a veces también la... El miedo que te da... Seguro les pasa. A mí me pasa un montón esto. Viste que vos decís... Tengo que tener... No, tengo que hablar con Cami porque la verdad hubo una cosa que el otro día que no me gustó. Y la quiero hablar con ella. Y por ahí es... Che, hoy termino el programa y hablo. Y termino el programa y la veo y digo... Ay, no, no, no. Mejor no hablo. Mejor no hablo. Hablo mañana. Y vas postergando a la charla y vas postergando y en tu cabeza esa charla de golpe se va generando como una bola. Y en un momento ya vos estás desesperado. Tipo hablando en terapia de la charla con Cami. Llegás y le decís... Cami, no me gustó tal cosa. Y yo te hice... Perdón. Ay, vos sabés que tenés razón. Yo te iba a decirlo... Y la charla te dura un segundo. Y decís... Estuve 15 días pensando y preocupándome por una charla que al final fue la charla más fácil de mi vida. Me pasó con vos el fin de pasado, con lo de Baltu. Con el anularme el voto. Ah, claro. Ahora total. No saben cómo maquines. Dije, la cagué. Son esos microsegundos... Sí, sí, sí. Que flasheás. Que si vos no me hubieses contestado, como el caso que está diciendo Cami, yo hubiese... Ah. Lo hubiese llevado mucho más lejos. Mirá, acá Pico de Oro 027 dice... Dos... Pico de Oro. Es nuevo ese, me gusta. Por eso lo leo. Dos sesiones hablé con la psicóloga por un planteo a mi jefa, que cuando lo hice duró cinco minutos y salió increíble. No, tremendo. Claro, obvio. Es que es así. Estás meses pensando cómo hablar, cómo pedir un día de vacaciones. Sí. Y en el momento que lo pedís, tu jefe te dice... Ah, sí, igual yo también meto vacaciones ese día. No vamos con... Sí, cerramos la empresa justo. Coludo, hace un mes que estoy pensando cómo te voy a decir. ¿Y entra la maquinada en preocuparse por cosas que no van a pasar? Por supuesto. Es la regla número uno. Es eso. Es básicamente eso. Es un sinónimo de paranoia. Sí. En mi caso, por lo menos. Anticipar por mí. Únicamente por mí. Pero sí. ¿Por vos o por toda la gente que te sigue? A mí me pasó esto. Hoy me putié en la calle. ¿Eh? ¿Qué? Me insulté. No, Trin, no te creo. No, no, no. Trinche la concha de tu propia madre. No, hoy salí... Hoy mi primera interacción que tuve con la sociedad fue un insulto. Porque salí de mi casa y había una camioneta estacionando y... Yo cometí una de peatón un poco imprudente y pasé medio sin mirar. No tan cerca. Pasé por atrás. Nada, no fue como... No fue mi mejor cruce que hice en mi vida. Pero tampoco fue lo imprudente. No estuvo ni cerca de tocarme el loco, ¿eh? Ok. Y yo paso y el flaco me clava mirada de póker, ¿viste? Ahí, serio, total. Ok, hasta ahí nada. Y yo escucho como que me dice... Pero puedes mirar, boludo. Como que me dice, ¿puedes mirar? Uy, 7 de la mañana. Y yo estaba justo cruzando para ir a un kiosco y tenía que comprar unos pañolitos. Y estaba con los auriculares puestos. Que estaba con los auriculares puestos. Uy, qué malo, más malo. Y díganme si nunca les pasó de que estar con los auriculares puestos y pensar que... Que estás diciendo algo, pero en realidad cuando pensás muy fuerte y no sabés si lo estás diciendo o no. Sí, total. Y creo que le dije algo. Estoy yendo a comprar unos pañolitos. Y ahora me quedé preocupado todo el día porque era una camioneta que me parece que era de carga y descarga. Y me parece como que es un lugar que... Viste, los lugares que están como marcados para eso. Y digo, mirá si es la jornada del laburo todo el día. Y me ve cuando vuelvo a mi casa. Ah, paranoico mal, boludo. Mal. Y yo estaba pensando, boludo, ¿lo voy a ver? No, nos vamos a quedar. Mi papá está en una situación tensa ahora. Porque nos vamos a volver a ver. ¿Y qué hago, boludo? No, no, no. A ver, yo ahora estoy pensando que... Quiero llevar tranquilidad vos y tu familia, Trivia. De verdad, yo ahora pienso que ahora me voy a volver a ver con el tipo... Vos te estás en un grupo complicado. Esta es la realidad. No lo vas a volver a ver. ¿Por qué? No, boludo. No hay 4 o 5 horas de carga y descarga. Y si lo volvés a ver, se ve la cantidad de cosas que ya le pasaron. Y si lo volvés a ver, el pibe ya se olvidó. Pero yo soy un pibe difícil de olvidar, ¿eh? No se crean, ¿eh? Tengo unos rasgos ahí más marcados. Bueno, no sé, me puse... Yo ahora me pensé... El escenario mío es... Ahora vuelvo, el tipo me ve y me dice... ¡Ah, vos sos el pelotudo que cruzó mal! Y se me baja la camioneta. ¿Y cómo me...? ¿Y cómo me peleo? No, no podés pelear. No va a suceder nada. Tenés que correr. Tenés que correr. No vuelvo más a mi casa. Tengo que ir más al país. Ya mi escenario... Llegaba el exilio a la historia. No, no. ¿Gaspi, vos sos así de maquinar o no? Toda la vida. ¿En serio? Mi vida es una máquina constante. Uy. Es lo más normal del mundo. No, no, no. Pero con cualquier cosa, o sea... Obvio, obvio. No, no. Y en pandemia era mucho más. Ah, yo en pandemia estaba relajada. Esperá, vos maquinaste una vez el año pasado. Hay un ejemplo. No sé... Puede ser, o sea... Tengo tanto de Shani Macri y sé qué ejemplo dar, o sea... Ay, me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo. Sí, creo que fue que... Que habías puesto la canción de la vaca Lola. ¿Te acordás? Sí. Ah, con Cande. Habías puesto la canción de la vaca Lola. Con Cande, apenas. Habíamos hablado algo en la, no sé... La vaca Lola. No, la de Cantaniño. La de Cantaniño, la de la vaca Lola. Es verdad. Hablamos de que la canción, hoy por hoy, pensándola así... Es súper fea la letra, porque muestra la explotación a la vaca. Sí, claro. De sacarle la leche. Y me acuerdo que después del programa de Gaspi se quedó... Se quedó pensando y me dice... Me quedé mal. Y me dice, che, no habéis estado mal que puse la canción. Le digo, no, Gaspi, ya está. Digo, además sirve para después poder repensarlo. Claro, es verdad. No te mando más. No, porque después sí... No, pero me acuerdo si Cande se quedó enojado. Yo había puesto, claro, yo había puesto Señora Vaca... No, yo había puesto Señora Vaca porque justo estaban hablando, no sé, la leche, no sé qué. Sí, la canción de Nene. Y yo puse Señora Vaca. Bueno, y Cande dijo que... Porque es verdad, la letra, bueno, habla de todo eso. Ah, ok, ok. Entonces yo salí y dije, che, Cande se habrá puesto mal. Sí, él se quedó remaquinando. Y me quedé remaquinando que había puesto Señora Vaca y... Y nosotros dijimos que no se haga problemas, pero no pasa nada. Es verdad. De acá, de la línea de tres, de las defensoras, de la línea de tres del fondo del equipo, ¿son maquinadoras o son más bien tranqui? ¿Kiarita también maquinera vieja? Sí, re. A Kiarita la veo maquinera, ¿sabés? ¿Sabés que yo todo lo contrario la veo con maquinola? ¿En serio? La veo menos maquinola. No nos conocemos tanto, pero te ve ahí como chili. No, 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 no. boludez, o es todo el tiempo. ¿Y cuáles no salen de ahí? Eso es verdad que cuando decís algo que te arrepentís y yo tardo unos siete, seis minutos en decir, no, un poquito menos, cinco en decir, ay, lo que dije no estuvo bien. ¿Pero cómo salen de ahí? Vos Camilo, le voy a preguntarte. Maquinadora también. Vale, pero yo te ensayo todo igual. Yo ensayo los discursos, los ensayos. ¿Pero qué discursos que sos? ¿Presidente del Congreso? No, no, no hay nada espontáneo. Ah, practicá de lo que vas a plantear. Sí, sí, sí. Obvio. ¿Cuándo contaste lo de la bota? ¿Estaba ensayado? ¿Eh? ¿Cuándo contaste lo de la bota? ¿Sabés que sí? O sea, no, no, no. Te lo juro por mí, no. O sea, un momento del recorrido. ¿Qué dijiste ayer? Tipo, mañana me van a preguntar. Viniendo para acá dije, seguramente me vayan a preguntar por la bota y la voy a bardear a la arquera. ¿Y qué voy a decir para no ser tan bardera? Y pensé en esto. Ay, pero pará, es súper... Está muy bien. Estuvo buenísimo eso porque pensaron antes de hablar de las cosas que más se piden a los humanos. Vayan llamando a un psicólogo. Despacito que esto lo vamos a solucionar. ¿Estás conforme con cómo lo contaste? Porque me voy a decir, ahora te vas a margar. ¡Vendría que haber dicho eso con la arquera! ¡Ay, sabré enojado que la arquera estaba viendo el programa! ¿Mis amigas te mandaron mensaje o algo? Tipo, che, te pasaste, estuvo bien. No, 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 no. Mis amigas no deben estar despiertas. Igual, vos aquí... Está buenísimo lo que haces. Es tipo, la visualización, el ejercicio, la hacen muy bien. Pero no me imaginé que con cosas tan cotidianas. No, sí, sí, con un montón de cosas. Y de hecho, si no me sale bien, te aviso también. Tipo, yo lo había practicado... ¿A mí? Sí, sí, sí. ¿Pero cualquier tema me llamás a mí? Hace poco había... Ah, para mí es de culposo para mí. Sí. Es neurótico. También. No, no, neurótico es de culposo. Ah, bien, bien, bien. Psicótico, todo lo que viene. Todo, todo. Entran todos los números. Pero es verdad que pasa. ¿Y cómo salen de ahí? ¿Tienen un mecanismo para salir de ese enrosque en algún momento? No, no, no salgo. Por ahí alguien me tiene que dar una... Como un... Como un basta. Despertar. Y yo te digo, no, no. Es re feo el maquillaje. Pero ¿necesitás un argumento racional que rompa con lo que vos construiste o con que alguien te diga, bueno, bueno, es mucho, ya está? Yo necesito que la persona con la que maquiné me diga, pará, boluda, no pasa nada. La persona. Sí. No puede venir un tercero y decirte, no, mirá por eso, por esto y por esto. No me digas, tipo, boluda, no te enrosques con Yoshi por eso. Digo, ¿qué carajo te metes? Pero pará, si yo te doy tres razones como muy claras de que estás enroscada, no te sirve. Tiene que ser la protagonista. Sí, porque para mí, entre maquinadores... Nos entendemos. Nos entendemos. Y si la persona con la que estás maquinando, a mí me ha pasado poner en un zoom de laburo que no te veo más y por ahí dije, a mí tiene que pasar un día, como para yo el otro día decir, el mañana lo voy a ver como con otra perspectiva y no me voy. No es que durante todo el día estoy así, pero digo, prefiero que pase el día mañana lo voy a ver con otra perspectiva y es lo que sucede. Me acabo de acordar de una charla que tuvimos hace poco que vos me decías algo y yo te decía, pero pará, y empecé. Ella estaba maquinando con algo, una pelotudez. ¿Te hizo maquinar a vos? Me fui para otro lado. Se pasó nivel, cállese. Y yo me dice, pará, no maquines más, no es por ahí. Era así, era... Ah, ok, como que yo dije... Ya cuando Yoshi es la que te frena es porque estás en un... No, que aparte era nada que ver, como que dije, ok, no, porque te pasa eso, que de repente vos maquinás con algo y por más que alguien venga de fuera y te diga, nada que ver, yo lo vi, no fue nada que ver. Vos decís, yo soy maquinadora, él es maquinador, aunque yo me calme, él también debe estar maquinando. No, él claro, no, no, total, total. Vos pensás como que están todas genéticas. No, es como un efecto dominó de máquinas funcionando. O te quedás maquinando con el maquineo del otro. Sí, también. Es eso, es tremendo. Maquineo al cuadrado. Sí, ¿cómo estará maquinando ella ahora? ¿Qué estará pensando? Porque imagínense, es una situación muy que... ¿Cómo me digo, Clau? Bien. Relajado. Nunca te estás levitando ahora. ¿No te pasó? No debes tener ni una contractura. No, me pasó un montón de veces. De hecho, contamos siempre la historia de Pinamar. Pero ya, esa historia... Por eso, es una en años. Pero es que le pasa así muy cada tanto. Le pasa muy cada tanto y tiene que haber algo como... No sé, no sé qué fue lo que pasó ese día. Yo creo que además... Te hago una pregunta, porque muchas veces creo yo capaz... Como esto, siento que son dos polos muy opuestos. Y están los que son muy maquineros. Y del otro lado, probablemente catalogados por nosotros los maquineros, están los que no se dan cuenta de las cosas. Por supuesto. Entonces, vos cobras por ese lado, ¿no? Por supuesto. Y se queda estigmatizado en ese antagonismo. Yo estaba a punto de decir algo del maquinero. Que es tan nocivo como el otro. Por supuesto, cualquier extremo, mientras más al medio estemos, mejor. Yo estaba por decir algo bueno del maquinero, que no lo dije porque era como una palmada, algo que... A vos misma. No, no, a los tres. Que para mí el maquinero es más observador, porque se da cuenta de... Ah, no lo sé. Se quedó pensando en eso. Es más detallista. Con esto. Y ahí se... Entendés, para mí es más detallista porque está más presente en... Sí, que nos manden audios de situaciones y podamos evaluar para ver también qué pensamos sobre una situación. Y qué hubieran hecho los maquineros de acá y que hubieran hecho el menos maquinero. Sí, está bueno. Claro, está bien, está bien, está bien esa. ¿Tú sabes que hay más maquineros en la sociedad que menos? Que nos manden audios. Yo tengo que contarte cositas. Hay más maquineros que menos. Para mí es mucho más. De hecho, de acá... De sus amigos, ponele. Los grupos. Las bordes y rodillas. No, las bordes y rodillas somos todas maquineros. Somos maquineros. No, claro. Me imagino una maquineada colectiva de ese grupo termina en Tercera Guerra Mundial. Sí. ¿Cómo...? El otro día nos juntamos a comer y era... Eso es. Para mí la charla de la charla de la charla de la charla sucede cuando maquinás. Porque yo puedo contar una situación y que termine en eso y cuando empiezas es desmenuzaria, desmenuzaria, desmenuzaria. Y de repente decís... No habrá sido... No. No, no. No habrá que ver. Eso es. Es lo que dijimos en la primera versión de la historia. Con mis amigos somos especialistas. ¿Se acuerdan? 11, 54, 74, 0, 6, 6, 8. ¿Con qué te estás maquinando ahora? A bar de maquinadores. Y lo charlamos entre todos. ¿Qué haría cada uno? Sí. A ver quién es más maquinero, quién es menos maquinero. A veces te maquinás sobre el futuro. ¿Cómo, cómo? A veces te maquinás sobre el futuro o a veces te maquinás castigándote por algo que dijiste en el pasado. No sé si... Sí, claro. Bueno, a mí, a mí. A ver si me olvida lo decía Davidovsky, que me confundí de días. Bueno, pero es que ahí estuviste pésimo. ¡Qué piloto! Ahí estuviste muy mal. No, ahí estaba llegando el trabajo y de repente me acordé de qué pilotuda, qué pilotuda. Y por otro lado mi yo, que me quería, bueno, estás con mil cosas, estás con... ¿Qué te puede pasar? Y lo otro, pero qué peloto. El maquinero, este está bien, ¿eh? Y ahora hacemos el... Pero el maquinero tiene como una especie de consejero adentro también, que le va diciendo, no te maquines tanto. Es como un ángel de maquineo. O sea, hay como... Hay ángel y demonio. Perfecto, hay como esa dinámica. Sí, pero siempre gana el demonio. Siempre gana el demonio. Siempre gana la máquina. Y el otro te dice, pará, no fue para tanto. Siempre gana el malo. Espectacular, qué lindo tema, qué lindo tema. No, no, me bajé, me bajé. Ah, ok. ¿Se bajó? Sí, bueno, tenía remate. Ah, ok. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando del concurso Molinos Innova, que vino nuestro amigo Mateo Salvar? Cierto. Es un concurso realizado por Molinos Río de la Plata, destinado a estudiantes de universidades que tengan ideas innovadoras para alentar a los argentinos a comer mejor. Nos acordamos todos, estuvo buenísima esa columna. Bueno, hace unos días se realizó la final del concurso en las oficinas de Molinos, donde los cinco equipos finalistas presentaron sus proyectos. Frente a un jurado de expertos. Las ideas estuvieron muy peleadas, estaban todos muy buenos los proyectos. Finalmente se seleccionaron dos ganadores, que les voy a contar a continuación. Uno se llama Brew Cares. Brew Cares es un proyecto que propone convertir, escuchen esto, residuos de cerveza en galletitas proteicas. Tremendo. O sea, la idea era que la tecnología ayude a comer mejor, a hacerlo más sustentable, a aprovechar los alimentos, a contaminar menos. El primer proyecto ganador convierte residuos de cerveza en galletitas proteicas. Estarán buenas, yo no las podría poner. O sea, si a mí me repite una birra, terminamos haciendo una galletita para el gimnasio. Totalmente, totalmente. Y el otro es Algast, que es un proyecto que busca producir plásticos a base de algas. Tremendo. Por lo tanto, es una solución para el residuo plástico. Exacto. Porque es alga, biodegradable, si vuelve al mar, es parte de eso, no contaminaría nada. Tremendo. Son dos proyectos increíbles. Así que felicitamos, por supuesto, a los ganadores. Porque Molinos Innova es más que un concurso, es una experiencia de aprendizaje que impulsa la innovación de quienes quieran contribuir a que los argentinos coman mejor. Así que muchas gracias, Molinos. Y si les interesa, por supuesto, ahí en el QR que está en la pantalla, pueden conocer a los ganadores de los dos proyectos estos que son tremendos. Argentinos, potenciados por Molinos. Este es un modelo que funciona muy bien en todo el mundo. Empresas muy grandes que piden a innovadores del país que tengan ideas y esas empresas se las financian. Es un modelo que funciona espectacular en todo el mundo. Y hay muchas empresas que lo están haciendo aquí en Argentina. Una es Molinos y bueno, tiene todos los proyectos. Mirá si en muy poquitos años tenemos plástico de algas. No, hermoso. Vos sabés que no contamina. Te podés tomar una botellita de agua y no contamina. Es increíble. Es un cambio de paradigma total. Y es solamente una buena idea que apareció porque hubo un espacio también para mostrarla. Así que gracias a la gente de Molinos. Molinos. Vamos con la Genchi a ver qué está mandando. Hola chicos, buen día. Bueno, acá desayunando, escuchándolo. Yo soy muy de maquinarme absolutamente todo. Hasta que si salgo de mi casa, cerré la puerta. Sé que la cerré. Pero vuelvo a corroborar a ver si la cerré. Porque estoy segura que la cerré. Pero tengo que ir a fijarme a ver si está cerrada. ¿Y tenés alguna regla para...? A mí me ha pasado con el auto eso. Eso le pasa mucho. A ver si hacías lo mismo. Yo tengo una mía que es igual y ¿hacés algo? Sí. ¿Qué haces? Hago una regla mnemotécnica que es... Perdón. Se están riendo de mí, me pareció. ¿Puede ser? Ay Dios, ay Dios. ¿Qué pasa? Nada. ¿Nada? Bueno, ¿cuál es la regla mnemotécnica? Igual hoy pasó una también que es muy bien. ¿A ver? Estaba rebotando como un electrón tiró. En un momento. ¿Qué? ¿Electrón? Cuando estaba hablando... Yo lo entendí, yo lo entendí. Sí, ya sé, pero como un electrón me mató. Sí. Me quedó, me quedó. Igual te voy a decir... Sí, sí, pero también... Me salió no de Elon en este caso, sino que estoy escuchando hace 10 días sin parar Intoxicados. Viste que él tiene la canción Señor Electro. Pero bueno, no es para él. No me juzguen. ¿Estás a cuidar Intoxicados? Es una lavanda preferida de mi vida. Me escuché el podcast en todo este fin de semana. ¿Lo escuché? Sí, lo escucharon. Tremendo podcast. Sí, lo escuché cuando salió. Tremendo podcast. Tremendo. Lo escuché bastante. Lo escuché bastante. Lo escuché bastante. Lo escuché el disco, otro día más en Planeta de la Tierra. No, no, no. Uh, ese día. No, ese disco. Y... La regla mnemotécnica. La regla mnemotécnica. La regla mnemotécnica. Sí, es como la de los planetas y los días de la semana. Claro, son reglas que te ayudan a memorizar fácil. Y lo que hacía era, por ejemplo, cuando cerraba el auto, buscaba algo que había pasado en ese momento alrededor. Por ejemplo, un bocinazo. Claro. Entonces era, cerré el auto y sonó una bocina. Entonces al ratito estaba en el laburo y decía, ¿cerré el auto? Ah, sí, cerré el auto y sonó una bocina. ¿Entendés? Está bueno. Conectaba con un hecho para tener como algo de que agarrarme de saber que puntualmente había cerrado. Yo tengo una amiga... Y me funcionaba eso. Yo tengo una amiga que le pasa con dos cosas. Se hace la planchita a veces, entonces tiene miedo no dejarla enchufada. Claro. Y con el auto lo mismo. Filma. Entonces lo filma... No, no. Demasiado. ¿Todo lo siempre? Es el carrete de esa chica. Una vez me mostró el carrete y era todo el auto que, aparte es la manija, tiki, 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 tiki. Porque no es una vez, ¿viste? Uy, es para que haga un documental tipo de muchos... Sí, sí, el... Cambiando de día de Lucy. Y hace auto, video, planchita, video, seis de la mañana. O sea, no confía en su memoria de una manera abismal. Es muy terrible. Yo soy maquinador cereal como gastronómico. A ver, Trink. Maquino antes de comer algo que pienso que me va a caer mal. No, pero eso hace que te caiga mal posta, boludo. Como que yo maquino y digo, ¿cómo esto? Ay, pero si comí lo otro comía. Ay, ¿sabés qué? ¿Sabés qué me voy a cagar? ¿Sabés qué me voy a cagar? Para mí eso te condiciona. Esas cosas condicionan. Después te cagás. Te recontra condicionan. Porque le mandás a tu cabeza esa data antes de que... El cerebro maneja todo. No, pero si no podías ser tan poderoso. Sí, poderoso. ¿Sabés cuando te dicen cuando estás a dieta y vos estás como muy pendiente y te dicen tipo, no pienses en lo que estás comiendo, tipo, me comí tres calorías, ahora estoy más... No, esto no está bien lo que estoy comiendo porque me comí una porción. Eso engorda más. Eso dicen que como que termina... Peló, 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 peló. No, ayer me contaba... Es enorme el escuadro. Es gigante. ¿Cómo está Mr. Scone? Pruebas de que el cerebro puede hacer cualquier cosa. Ayer me contaba una chica que conozco que estuvo nueve años laburando en un lugar donde le exigían muchísimo. La pasaba bien, pero era muy exigente. Estaba tipo a todas horas trabajando como muy de laburar en los medios. No todos sabemos a qué me refiero. De que vas de acá para allá. Ángel se siente muy identificado con lo que estoy contando. Vas de acá para allá, tenés un montón de laburos. Necesitás rendir, tenés que llegar, cumplir con tiempos, horarios de aire que si no cumplís no hay nada al aire y no puede no haber nada al aire. Viste como toda una cosa de mucha presión, buscando quedar embarazada, buscando quedar embarazada, buscando quedar embarazada. Cuatro años. Nada. Renunció. A los 20 días quedó embarazada. Eso pasa mucho. Esas cosas son el cuerpo, la cabeza, la disponibilidad mental que tenés para ciertas cosas. Sí. Lo que pasa es que también yo creo que a veces cuando uno, por ejemplo, no sé, lo voy a poner un ejemplo muy básico, pero empezás a salir con alguien, te gusta alguien y cuando te maquinás para bien y eso no, o sea, a mí que soy maquinadora, yo entonces hago todo lo contrario. Yo siempre me maquino para mal. Sí. Porque prefiero que la sorpresa sea más agradable. Ok. Si no fue así. Es como una estrategia. Es que cuando maquino para bien, si después no sale, es como más fuerte el golpe, ¿no? Es porque vos empezás a salir con alguien, te gusta, bueno, al otro le podés gustar o no, puede funcionar o no, listo, o sea, o sí o no. Es una moneda en el aire. Es una moneda en el aire. Ahora, si vos te maquinás de más para bien y no funciona, es mucho más fuerte la caída. Y si te maquinás para mal y funciona, es también mucho más grande lo... Así piensa mi padre, por ejemplo. Yo también, yo, toda la vida me enseñaron esto, es expectativa cero, expectativa cero, expectativa cero, me lo repetía en la cabeza todo el tiempo. Yo también. Expectativa cero, expectativa cero. Cuando jugaba al fútbol, viste que tenés un pensamiento recurrente todo el tiempo, es expectativa cero, expectativa cero, expectativa cero, ¿viste? Es una canción, una canción, no. Expectativa cero, expectativa cero, pero yo todo el tiempo así, me manejé en la vida todo el tiempo así, ¿eh? Sí. O sea, me cuesta mucho la expectativa cero, tengo las dos cosas, de repente, si está pasando algo, es verdad que lo primero que hago es siempre pensar algo malo, de alguna manera, como, por fin, pero también soy del idealice. Entonces, no sabría. Yo hago parecido, yo pienso cuando tengo algo enfrente, peor escenario y mejor escenario. Entonces, ya sé que no se va a mover de acá. A mí, de hecho, me molesta mucho cuando te dicen negativo, ¿viste? Digo, ojo, porque también está el realismo. Total. Que si vos... Ay, no seas negativa, obviamente que no te va a pasar eso. Pero, ¿qué pasa si pasa? Bien, por eso, estar preparado, estar preparado, anticiparse a las cosas. Sí, sí, sí. A mí eso me sirve un montón. Como ver, bueno, ¿cuál es la cancha? ¿Cuánto mide la cancha? Bueno, entre lo peor que es esto y lo mejor que es esto, bueno, se juega acá el partido, ¿entendés? Entonces, también eso te ayuda como a moderar expectativas para arriba y para abajo. Como, bueno, ni peor que acá, ni mejor que acá. Entonces, en este plano vamos a jugar este partido. Partido metafórico, obviamente. A ver ustedes, del otro lado, bar de maquinadores, 11, 54, 74, 06, 6, 8. Me encanta como lo escribió Vaspi. ¿Con qué te estás maquinando ahora? Sí, total. Muy bien maquinador esto. Buen día, chicos. Yo soy re maquinero en todo sentido. Siempre, todas las mañanas, me imagino, si me voy a encontrar con alguien, ¿cómo voy a saludarlo? Y si esa persona no me saluda, como yo espero, por ejemplo, pienso recordar todas las conversaciones que tuve con ellos para ver si en algún momento dije algo que no le gustó. Y en todos sentidos, soy maquinero. O sea, estuve tratando de mandar este audio como 10 veces a ver si me salía bien o no. Se salió espectacular. Se salió hermoso, papá. El mejor audio de la historia de este programa. Ay, boludo. Es terrible porque empezás a vivir mal de tanto que maquinás. Me estoy contenta porque por ahí soy un grado menos. Bien. Cosa que yo nunca, lo del audio nunca lo hice. Nunca en mi vida escucho un audio que mando, jamás. No, ni siquiera borro. No, tampoco, no, no, no. Salvo que es algo de laburo que tiene que quedar impecable. Yo borro, borro mucho audio. ¿Y practicar los audios grabados? Practicar jamás. Obvio, obviamente. Obvio, obvio. Y mirá cómo salió esta risa tan genuida y orgánica. No, pero ¿sabés la cantidad de audios practicados que tengo en mi propio grupo? O sea, que te tengo que mandar algo a vos importante. Lo grabó. Hola, Diego, ¿cómo vas? Ok, bueno, va por ahí. Ah, lo grabás literal. Y ahora nos cagó mal WhatsApp. Porque si yo lo revío de mi propio grupo, me lo mandan como archivo de audio. Antes, si yo me grababa de mi propio grupo, lo reviaba y quedaba como si lo hubiese grabado. Lo acaban de mandar, sí. Y eso, ¿sabés la cantidad que tenía? Estoy para escuchar horas tu archivo de autoaudios. Pero obvio. Hola, ma. Te quería decir que la semana que viene... No, no, no. Pará. Hola, mami. Totalmente. ¿Cómo arreglas? Mami, no. Ma, buen día. No, no, no. Ma, buen día. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Soy Gaspi. Y sí, ¿quién voy a ser? ¿Viste cuando...? Sí, sí. Tremenda. Ay, boludo, me pasa lo mismo. De hecho, antes yo tenía el tic azul y la última conexión. Todo como... Nada, lo tenía puesto así. Bueno, no me importaba. Me lo saqué justamente porque me pasaba que alguien me mandaba un audio. ¿Y yo qué hacía? Para que no se vea que pica. Te lo reenviaba. Me lo mandaba el grupo de notas. Lo escuchaba primero por ahí. Yo también hacía eso. Después se practicaba la respuesta. Después la respuesta se la mandaba a mi hermano o a Sabri o a mis viejos o a un amigo. Para ver, che, ¿te parece bien si mandé esto? Y la cabeza ya iba a una... Ah, pero tenés un directorio. Sí, sí, sí. Era un juzgado. Todo era un juzgado. No, claro. Y en notas... Pero acá, en notas, tengo mil mensajes escritos. Ah, sí, yo te excito. Lo chocó en el texto, obvio. Sí, está bien. A ver. Ok, sí, envío. Va. Y voy enviando de a poquito para que no quede como que ya lo tenía. No, boludo. No, boludo. Obvio. Como te pareja que lo estás escribiendo y no se nota que copias y pegaste. Obvio. Te mando a poner eso. Ya tengo el texto redactado. Copio dos renglones, mando. Espera un cachito. Lo vas mandando a parrafitos. Obvio. Como debe ser. Si no te voy a mandar todo el chorizo completo. Bueno, queda raro. Bueno, mandame lo que manda. Alguna vez podrás mandar el chorizo completo. Bueno, pero... La veo lo recibo boca abierto. A mí me pasa al contrario. O sea, yo como no pienso... No tengo espacio en el teléfono para tanto. Como no pienso antes de hablar, mando... Mantinas con lo que mandás. Sí. Yo soy al revés. Yo nunca te practico un audio, un texto. Vos al revés. Vos escupís todo. Vos vomitás. Yo escupo, escupo, escupo. Y cuando... Y cuando... De repente recibo una respuesta, digo, claro, fue mucho. No era así. O se entendió mal. A mí me pasa mucho por mi vehemencia que tengo. Que yo me doy cuenta con absolutamente todo. Contenta, triste, enoja. Que sí, a veces, como... No es que no pienso, pero cuando mando el audio digo... Ay, espero que el tono... Con gente que no me conoce tanto. Que el tono no se piense que estoy... Enojada. O tratándote... Porque uno habla como... No, no, no. Te estoy diciendo que... Y hay gente que no tiene esa vehemencia. Yo sé que la tengo, ¿entendés? Y recibiendo el otro. Quiero decir, vos no sabés. Por ahí el otro te está respondiendo en el medio de un embotellamiento. O cruzando la calle. O por subir un ascensor que no va a tener señal. O por entrar a una reunión. O porque te vio y contestó rápido. Entonces, si vos me mandás una cosa vehemente. Y vos ya estás pensando. Che, capaz fui muy vehemente. Yo te leo justo entrando a una reunión. Bueno, entonces, en lugar de responderte con audio, te pongo ok. Te cae la vida. Te cae la vida. ¿Entendés? Sí. Y yo muchas veces respondo corto para responder... Suponga, te estoy al aire. Me llevo un mensaje ahora de algo importante. Que no quiero olvidarme. Porque lo que veo al aire, después me olvido responderlo. Entonces, al toque te respondo ok. Como para que vuelva. Y por ahí el otro no dice... Uh, me respondió ok. Yo si no lo que hago mucho es mandar la nota del toque. Es tipo, si escuchaste un tono rari, estoy bien. Ah, como curarte en salud. Claro, me curo en salud. Es verdad que el maquinador aclara mucho por las dudas. Sí, sí, sí. Yo mando un audio, es escuchá cuando puedas, no es importante, tranquilo. ¿Viste? Como si fuese... Es un audio, ¿qué va a pasar también? Pero yo aclaro por las dudas. Sí, sí, es verdad. ¿Te puedo llamar? Porque llamados... No, no, llamar se pregunta. No, que te llama es... Uy, el llamado es fuerte la gente que llama. Ustedes. Hola, chicos, ¿cómo andan? Muy bien. Este fin de semana, yo tenía que elaborar viernes y sábado haciendo entregas. Y bueno, mi compañero no me acompañó, que habíamos quedado que me iba a acompañar. Y yo me reenojé, me reenojé porque no me acompañé. Y dije, bueno, le digo, le digo, le digo, le digo que estoy muy enojada. Y llegó el domingo, domingo a la noche, ayer. Y nos vimos, me hizo dos mimos y al final no le dije nada. Lo ensayé todo el fin de semana lo que le iba a decir. Y no se lo dije. Me hizo dos mimos, te amo. Somos todas. ¿Le acarició la cabeza, sí? Sí, sí. Chao. Mimo, mimo. ¿Dijo amigo igual? Compañero. Compañero. Compañero que no lo acompañó. Compañera. Y bueno, un mimo está bien, está bien. Hay que tener la confianza del grupo, ¿no? La confianza del... A ver. Objetivos grupales. La empresa. Hola chicos, ¿cómo andan? Me encanta que estén los siete. Sí, sí. Yo soy muy maquinadora. Mal. Y tengo un temita con... Quedar embarazada. Es como mi gran paranoia. Como que estoy haciendo todas las cosas bien. Siempre siento que por... En el baño. X razón sigue existiendo la posibilidad de... Que la verdad... Era genial. Es muy muchísimo, ¿viste? Sin embargo, mi cabeza como que es muy racional y va a eso. Sí. Para mí este tipo de cosas hay que... Este tipo de cosas hay que quitarles la racionalidad. Hay que tratar de no pensar tanto porque te caga. Pero es que para mí eso no es racionalidad. Ella dijo, me pongo muy racional. Por eso, pero para mí no es racionalidad lo que se pone. Se pone a sobrepensar, pero racionalmente no está pasando nada. ¿Entendés? Eso no es razonar. No, sí, sí, razonás. Hay algo que me... No. Empezás a pensar, estos tres días... Pero eso es lo contrario, racional. ¿Lo estás buscando? Racional es decir, no, no, pará, pará, pará. Me estoy maquinando. Eso es racional. No es racional... Pensar no significa racional, ¿entendés lo que digo? Racional es como encontrarle una razón justa, más o menos, acorde a la circunstancia. Y esto es todo lo contrario. Es tipo pensar, 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 más allá de la razón. Más allá de lo razonable. Yo me perdí como en ella, porque con todo el ruido. O sea, ¿ella lo está buscando o solamente...? Está buscando. Ah, ok, ok. Y le dedica mucha energía mental a pensar que tiene que quedar. A eso, sí. Claro, lo está viviendo con una presión. Bueno, parecido, que contabas, buscó, buscó cuatro años y después la energía mental. Lo peor de todo, que claro, que lo sabés y para mí en tu propia cabeza te va a decir, acordate que la gente que se vuelve así, que maquina, no puede tenerlo y una vez que se relaja, lo tiene. Relájate, imposible. Eso es peor. No tenés que pensar en... Y es peor. Es como cuando decís, cuando no te podés dormir, que si yo no puedo dormir, no puedo dormir, no puedo dormir, dormite, dormite, dormite. Ya está, olvidate, dormí nunca más. Cuatro horas, cuatro horas, tres horas. Conto ovejas, ¿qué me importan las ovejas, boludo? Che, like al vivo. Muy pocos likes. Like al vivo. Con la cantidad de gente que somos, no podemos estar solamente con 5300 likes a esta altura de la mañana. Nos hace daño, nos hacen maquinar. Ustedes van a decir... A nosotros tres, menos nada. Claro, o sea, nos vamos pensando, ¿qué pasa? ¿No nos quieren más? Se termina el programa, pero siempre. Se han abandonado. Este es el último día de antes que nadie. No habrá más Luzu para nadie. Ya está. Se terminó el canal. No salimos nada de Miami. Vuelven todos de Miami porque hay pocos likes. Eso nos hacen pensar. Pongan el like al vivo. Ustedes. ¿Qué piensan? Hola chicos, buen día. Yo soy la reina de maquinar las mil maneras de morir en cada situación que se me presenta en la vida. Capaz que voy caminando en la calle y digo, uh, mirá hacia acá, llega a pasar un choque. Uh, mirá hacia acá, llega a haber un alambre salido por fuera de la obra. Las mil maneras de morirme todo el tiempo. Extraordinaria serie, mil maneras de morir. Gracias. No, no, mil maneras de morir. ¿No la viste nunca? No, es como medio parodia. Medio bizarronga, pero con cosas reales. Y no es continua, o sea, puede ver cualquier episodio suelto. Cualquier episodio suelto es espectacular y dice, aquí vemos como una persona murió porque se tropezó y se rompió la cabeza con un balde que caía justamente de un edificio. Y el locutor es así. Es espectacular. Y el título siempre es un juego de palabras con la situación. Con la situación. Es, no sé, el balde asesino o algo así. Sí, sí, sí. Héctor Valdasi. Y claro, y era tipo que se moría por un balde. Buenísima esa serie. Buenísima esa serie. Una vez me pasó, me acordé escuchando este audio. Escuchen y les voy a contar porque es medio de freak. Hablando de maquinar, el que no maquina, mirá. Un día venía andando en moto, viaje largo y medio que estaba inseguro. A veces pasa, no sé por qué. ¿De la moto? Sí. Como que decía. Ah, de la moto. De la moto, de la moto. No, no, en serio. Tipo una joda de que estaba insegura. A veces pasa, viste. No, no, a veces me pasa arriba de la moto que estoy más inseguro que otros días. Hay días que te subís a la moto y te sentís un corredor de MotoGP y hay días que decís, estoy expuesto. No sé andar en esto, no sé andar. Claro, claro. No sé por qué, no puedo ni hablar, viste, como, no sé cuál es la razón. Y tenía un viaje largo, largo, estaba volviendo a una salida que habíamos hecho en moto y me sentía muy inseguro, sentía que el viento que me cruzaba me movía demasiado la moto, no sé qué me pasaba. Y no podía parar de pensar que me iba a pasar algo. Entonces directamente lo que hice fue, la llevo al extremo y empecé a pensar tipo la cobertura de los medios, de mi muerte. ¿Entendés? Tipo, entonces mientras iba en la moto, yo mismo iba como haciendo en mi cabeza todo el relato como si yo hiciera, ¿entendés? Tipo, bueno, información de último momento, queremos informar y todo. ¿Quién te gustaría que lo cuentes? Ah, eso. Y ahora Barili. Claro. Tipo, pero, ¿entendés? Yo me iba haciendo como todo el cuento y eso me iba tranquilizando porque, claro, no sé. ¿Por qué iba a ser una buena cobertura? Porque, y sí. Sí. Che, pará, igual estaría bueno que digas qué fotos te gustaría que pongan y todo eso. Sí, claro. Después la vamos a arreglar. No, porque, viste, imagínate. Alguna despide Instagram. Dios no quiera pasar que le ponen la de Spiderman en blanco. No, no, no. Por favor, respetuoso. Que no me pase como a Yoshi que siempre le ponen la foto. El chope ahí, claro. Pero, les juro, y fue como estuve un rato largo e imaginando todo. Y después iba jugando, tipo, ¿cómo lo haría cada canal? ¿Entendés? Claro. Y ahí llegué pensando en eso y, bueno, llegué. Claro, crónica, murió Diego Leuco, faltan 500 días para el verano. Claro, una cosa así. Claro, una cosa así. Entonces, como, nada, dije, como no puedo dejar de pensar en esto, bueno, me divierto. Como lo, 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 lo bizarreo. Lo transformo, claro. Lo transformo en algo divertido. Está bueno. Me había olvidado completamente, me acordé recién con el audio. A ver ustedes, mientras le ponen like al vivo, los escuchamos. Buen día. A mí me pasa cuando subo una foto a alguna red social, ponen la Instagram, que la veo 80 veces. Me rea, no puedo entender por qué cambia tanto. Cuando empiezo a verla, de repente me encanta. Y al toque la vi 3, 4 veces, empecé a ver un montón de detalles, de repente la foto más fea que me saqué. Literal, digo, por ahí se la paso a amigas, pero decía, ¿esta o esta? ¿Cuál te gusta? Y digo, ay, qué bronca, la quiero subir y listo porque me gusta a mí. Y después, yo tengo una teoría. Cuanto más mirás una foto, en algún momento del tiempo que pasó, la vas a empezar a ver de forma. La foto. Está bien. Si es tuya, si es tu cara. Empezás a sacarle, tipo, mucho. De repente decís, ¿tengo un ojo más chico? No, 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 no. Concido plenamente. De verdad, de verdad. Ve los detalles y decís, uy, che, ¿salí con un moco acá? Sí, no, no, no. No, no estáis inventando vos. Cuanto más mirás, más cosas. Pero por eso es mentira, no es que encontrás, porque para mí no sé si... No, no, claro. Si te ponés muy detallista, empezás a mirar cositas. Para mí se te arranca como a transformar en una cosa rara. Sí. Y a mí hay una cosa que me despierta el maquine, que es esto. Por ahí, con historias. Subís una historia que... Me acabo de acordar lo de expectativa realidad de mi cumpleaños. Que Diego estaba... ¿Cómo era que estaba moviendo? Ay, hija de puta, me hiciste cagar de risa. Estuve todo el fin de semana riéndome. Para, contemos eso, para, contemos eso. Porque aparte Ángel no hacía tal cual, pero es eso, es la expectativa de la realidad. Porque para, yo estuve después toda la... Contalo vos, que lo vas a contar mejor. Mejor que vos, imposible. Sí, como... Ay, chico. No, no. Coja, 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 dale. Dale, dale, dale. Chúpase lo que intenta, chúpase lo que intenta de ser el mío. Dale, dale, chúpase lo que intenta, dale. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer. Yo pensé que no le sale. No, pero espera. ¿No es un anime que Mika es la mejor contadora de anécdotas del programa? Sí, sí, o no. Sí. Si no es un anime, ya están todos, ¿eh? Sí, porque como el maquinador le decía, chico, no. Me voy deprimida. Se lo mal que me puse esto y la... Sí, estás como sacadita. Sí, no sé, un pasito. Yo estaba haciendo mi... Era esto, era esto lo de tac, 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 tac. Claro, yo estaba siguiendo el ritmo de una canción. Era como que te diga, tipo, qué canción puede ser, que estábamos todos haciendo, tipo, suc, tuc, tuc, tuc. Y Diego empieza y dice, creo que me está saliendo. Y empieza a hacer, tipo... Y yo lo miro y le digo, 10. Y él decía, sí, ¿no? Y le digo, sí, el tema es que no sé qué está pasando en la cara. Y él dice, ¿por qué? Y le digo, boludo, porque ponele, cuando Flor Jamin lo hace en sus videos, así, tipo... Y vos estás... Y digo, tenés que relajar la cara porque no te puedo mirar cómo estás con la cadera. Y se empezó a cagar de risa porque era, tipo... Y Ángel empieza, expectativa. Y vos te imaginás, tipo... En realidad... Todo empoderado. No sabe la cara de concentración. Porque yo descubrí las caderas en el Rex. Yo pensé que no podía hacer el movimiento... Que no tenía cadera. ¡Uy, ya! Eso era, eso era. Entonces ahora me copé y me creo, tipo, Franzoni. ¿Entendés? Y estaba, estaba en esa, estaba tipo... Entonces, claro, yo estaba siguiendo el ritmo. Poneme cualquier, cualquier música que tenga... No importa, cualquier música de ahora, urbana... Tiene mucho, mucho ritmo de, de tipo de batería. Mucho punch. Tipo que tiene pum, 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 pum. ¿Entendés? Entonces yo, yo... Yo puedo hacer lo que vos te imaginabas y vos hacés tocar la real. Porque en mi cabeza, pero quiero explicar en mi cabeza qué ocurría. ¿Ves? Mirá. O sea, yo, y encima ahora que estoy aprendiendo a tocar guitarra... Digo, soy re músico, bro. Entonces como que voy siguiendo el ritmo. Voy a poner los dos sin ir para escuchar perfecto. Entonces yo iba siguiendo el ritmo y digo, uy, voy a decir ritmo con la cadera. Cada golpe de batería es mi cadera. Entonces yo hacía... Claro, y yo estaba muy metido... Claro, pensando que bailaba así. ¿Entendés? Como Mica ahí. Ay, no puedo señalar. Ahí, como Mica. La lengua de Mica. Pero de golpe, claro, me concentraba tanto en la cadera que mi cara era esta. ¿Qué horror era tu cara? Era una tensa, era tensa, era una concentración, era tipo... Y yo le decía, pero Día, escuchame, te está saliendo bien, estás con el tempo de la música, ahora relajá la cara. Y él se empezaba, ¿por qué? Todo tenso, ¿viste? Para que pegue con la música. Y nos empezamos a reír una hora de lo que uno se imagina en su cabeza. ¿Cómo está bailando? Yo me sentía Emilia Mernes, ¿entendés? Bailando. Y él dice las... Y él dice las... Te juro, ¿y qué me pasaba? Ayer en la peña fue todo baile, hice una cantidad de aeróbico, te juro, terminé internado. Y yo movía la cadera al ritmo de qué locura. Y yo decía, ojalá no esté poniendo la cara que estaba poniendo anoche. Me traumaste, me traumaste, pero para bien. Porque ahora... Y después, ¿qué hacía? Y después, ella en un momento me decía, sacá la lengua, como que sos sexy. Claro, porque yo le decía, ¿viste cómo hace flor? Y con Ángel le mostramos la cara que hace flor cuando baila, que vos la ves que baila perfecta y te hace tipo... Bueno, es flor, no obvio, o sea, se dedica a eso. Pero le decíamos, tratar de copiar eso, tipo caritas, sacarle muitas. Si alguien vio la peña ayer, en algún momento me dieron agarrado así. En el momento de folclore, dice. No entendía nada. Me quedaba sexy la lengua, me quedaba como... ¿Puedo venir esto? Sí, sí, sí. Me quedaba como venir. Ay, boludo, qué forro. Fue muy gracioso. Expectativa realidad. Yo te juro que me sentía... De verdad, eh. Está bailando muy bien. ¿Qué se le va a hacer? Estoy bailando mejor, ahora tengo que aprender a bailar con la cara. Te estás descubriendo. Me estoy descubriendo a las 34. Ustedes saben. ¿Qué piensas? Yo te vi, vos dices acá, mirá. De verdad, está bien. Perdón, dale. Hola, chicos. ¿Cómo están? Bueno, yo soy mucho de maquinar cada vez que me regalan algo. Soy de, ¿no? Ilusionarme y pensar, no, esto no es para mí. Así que por las dudas no reacciono ante el regalo. Porque pienso, no, no debe ser para mí, no me lo merezco. Y al final, sí. Pero ponele, que es tu cumple. No, claro. Te dan un regalo. ¿Para quién va a ser? Sí, sí, sí. Es como... No, además, no me lo merezco. No, por ahí como... Es el único día. Hay una frase que es como la del impostor, ¿no? El síndrome del impostor. El síndrome del impostor. ¿Será eso? Ay, chicos, yo con los talles a veces me hago la cabeza. Tipo, me vieron muy flaca y por eso me compraron esto. Che, me vieron re mal, me compraron, ¿entendés? Mi hermana por ahí. Me regala tipo, che, ¿de verdad esta pollera? O sea, o, ¿de verdad pensó que acá me entran las tetas? ¿Viste? Como que flasheó. No, nadie pensó nada. Agarró y dijo, ¿qué cosas nos cambiás? Claro. Como que nadie piensa tanto en eso. Pero uno empieza a hacerse... Ah, esto es porque, claro, el último tiempo me comí tres tortas más. Y entonces me vieron mucho más grande de lo que estoy. Me compraron el talle XX. No, no, no. No, era la única que había. Era la que había, le gustó y se fue. Está, de última te la cambiás. En la última te la cambiás cambió mucho la manera de comprar regalos. Porque no importa tanto si elegís bien o mal. Con que elijas la marca que les gusta. Claro. ¿Entendés? Un amigo ponele, che, yo sé que al trinche le gustan las tres tiras del señor Adi. Claro. Listo, voy ahí. Mi tranza, las tres tiras de mi tranza. Claro, claro. Y voy ahí y ya sé, le compro algo y de última lo cambia. Claro. Es eso de última tranquilidad. Lo que cambia para nosotros los hombres básicos es un espectáculo. Claro. Sí, yo no puedo creer lo que sea. Lo cambia, listo, la pegué en la marca, listo. ¿Te gusta? ¿Te gusta esta marca? Ya está. Hermosa. Anda ahí, divertite y buscá lo que te parezca más lindo. Porque es muy subjetivo el gusto de la ropa. Sí. Es muy difícil. Como entender quién le gusta el otro. Yo no sé los nombres de las prendas de las mujeres. Para mí todo es remera. A ver. Remera, blusa, tuki, tú como dices. Vamos a tomar las clases. A ver. Por ejemplo, lo que tiene Mika puesto ahora. A ver, párate, Lulu. No, no me digas el título, Diego. Y yo iba a decir remerita. No. Y el pantalón, yo le pongo el diminutivo. ¿Cómo llamarías ese pantalón? No sé ni yo lo llamarlo. Le pondría, le diría, le diría pantalón jipón, pero de color, un color más, un pantalón relax, le diría yo. Es relax. ¿Qué pasa si te pones una cosa como media... Por ejemplo, lo de Joji es un jardinero. Sí. O también llamado overroll, pero para verano. Y lo que tiene abajo del jardinero. Lo que tiene abajo del jardinero. Ubia. No sé, una remera. Sí, Trin. ¿Y cuál es la diferencia entre esa y esta? Las mangas. ¿Y entonces? Ah, pero claro. ¿Cómo la llamarías? ¿Cómo la llamarías? ¿Y por qué no sería un top lo que tenés puesto? Sí. ¿Ah, es un top? Es un top. Se le puede decir todo. ¿Pero viste que las prendas de hombres? No, no y... Es un top un poquito más grande. Pero top no es hasta, digamos, hasta que tiene tapado el pujo por el palazzo. ¿Las Lolas? No, no digas nada. Lola. ¡Ah, estoy esperando! ¿Pero cómo? No, no digas nada. ¡Gaspi, te decía Lola desde el mismo. No, él tiene la Lola. La Lola. Es un piso. La Lola. ¡Gaspi, te dupliqué! Ponéle algo. Hay dos Gaspis ahora. ¿No es más arriba? No, pero porque le está poniendo el pantalón. No, es lo mismo. O sea, el top puede ser ahí. 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 Si se te ve panza, es un topcito. Y no remera. Y si frena, es top. Sí, yo le hubiese dicho musculosa a eso, ponéle. Yo lo hubiese dicho top. Top, está bien. Claro, es un top. Para mí, igual, perdón que meta Cizania, pero para mí ese pantalón es un palazo. Sí, para mí es un palazo también. No, bueno, pará. ¿Qué? No le tiras así. No, el palazo es el típico pantalón que cae. No, no, el palazo. Es un palazo informal, pero es un palazo. Mirá cómo cae. Pará, volúle con lo de Yoshi. Es un palazo total eso, eh. ¿Qué es esto, Trin? Eh... No, a mí me pasa bien. Pará, pará, Trin. No, que si es muy bueno, es un top 3. ¡Ay, bueno! ¡Es muy bueno! Eso. ¿Cómo se llama? ¿Voy sabés? Eso es. Muy larga. Eso es un... Tiene un nombre muy específico esto. Es un caracol hecho remera, es eso. Empieza con C. No es caracol, pero empieza con C. Y mangas. Empieza con C. Eso es un... Y eso, yo te digo, si yo tengo que pedir eso a la que está trabajando... A la vendedora. A la que está trabajando de vendedor, vendedora, voy y le digo... ¿Qué decís? La armadura. Quiero una remera que no tiene mangas, de esas que quedan como pegadas, como magnetismo al... Cuando estás... Cuando estás qué? Cuando estás en... Conteniendo. No, estás en... Estás en... Conmovido. No, en cor... Es un encorve, un encorvado. No, como. Un encor... Una corvina. Cor... Cornudo. No sé, corra, va. ¿Me das un cornudo? Cor... Un corset. Ah, me tenías que decir, es la del zorro. Es un corset. No, no. Cuando sale la luna, aparece el viejo zorro. Pará, tengo más, eh. Me gusta, me gusta esto, eh. Me gusta esto. Pero pará, ese corset también sería como un top. No, corset. Porque se veía la panza. Puede ser un corset top. ¿Cómo se le llama a esto, Dream? A ver. A ver. Uy. Esa es Masha Enteriza. Pero, ¿qué? ¿Tiene un nombre puntual? Sí. Sí, pero bueno. No, no, no. Está bien. Es una Masha Enteriza y... Arranca como tu nombre. Y que se le vean los flotadores. Es un Trin... Es un Trin. Sí, sí. Es un Trin. Es un Trin. Es una... Pará, pará. Es una... Pará, pará. Pará, pará. Vamos a llegar a la respuesta. Sí, sí, sí. Vamos a llegar. Arranca con Trin. Sí. Perdón, paso un paréntesis. Vos vas a hacer un juego de... Te quiero mostrar el maquillaje a ver el Trin que hace. Perfecto. Pará, pará. Que responda esto. ¿Eso es un Trin? Una, una, no. Pero, pará. Pará. Está... Es una palabra que también significa otra cosa. No, no, no. Sí, sí, sí. Significa eso. No, no. Pero es una palabra que significa otra cosa en su cabeza. ¿Me entendés? Porque corset no significa nada. Ah, ok. Pero no es la misma palabra. No, por eso. Adentro de esa palabra... Pero es una palabra que también la puedo usar por otra cosa. Es... No. No, no, no. Es una variante de una palabra que usaste muchas veces. Es una variante de una palabra que usé muchas veces. Tri, tripofobia. ¿Qué sé yo? Trineo. Tri... ¿Puedo darme una pista? Dale. ¿Cómo se le dice? Si vos... Si eso no estaría unido, ¿cómo lo llamarías? Si eso no estaría unido, le diría... No estuviera. Ah, le diría una bikini. Claro. Entonces es tri... No me diría que se llama trikini. Sí. Con todo respeto, es una falta de respeto que le pongan trikini a esa prenda. Trikini. Dale, no, no. Le tenía que decirle a Mayenteriza con agujero. No, le quiero Mayenteriza con hoyo. Mayenteriza con hoyo. Pará, se me quiere ocurrir otra buena. En la revista Vogue, vos decís que... Está mal. Está mal pensado. Cuando decidieron trikini, le venían puesto Mayenteriza con agujero. Mayenteriza con hoyo. Con hoyo. Está bien. Sería bien. Arre. Voy con otro. Pero por ahí esto lo sabe, no sé por qué. Yo te propongo otra. Ok. Uy, esa... Pará, vamos con la de Miki. Tampoco... Estoy en el CBC todavía, para que no lo avancemos tanto. A ver, Gaspo. Yo como estoy en tema, yo así. Sí, la verdad, me sorprendiste. Este es fácil. ¿Cómo se llama? Es un pantalón cargo. Sí, sabía. Voy, saco. El que te digo yo no lo saca. No, no lo saca ni en pedo. Si sacas esto, ya está, yo creo que le podemos... No, no, si sacas esto, nos cagamos de risa todos. Acabo de ver cómo se llama, sos un hija de mí. ¿Cómo se llama esto? Fui Diego, no fui yo. A ver. Para. Ok. Ahí voy. ¿Cómo se llama esto? Ah, sí, hermoso. Ok. A ver. ¿Cómo se llama esto? Pará, cerrá un segundo los ojos, Trinco. Claro. Quiero poner, quiero que no se vea. Bueno, ahí lo... No, no se ve, como lo mostraste recién, no se ve. Quedate ahí, quedate ahí. Ok, bueno, no quiero, no voy a quedar, además no llego ni a leer. Ahí está, ahí está, ahí está. Ok, eso, yo en primer lugar, sé que para conseguirlo, tengo que ir a un local que venda carteras. Ok. Muy bien, bien. Parece un perfume igual. Ese tipo de... ¿Cómo se lo pedirías? No, ese tipo de cartera es una cartera que, en mi opinión, es... Es para eventos, para fiestas. No, hija del capitalismo y del consumismo, este producto completamente nefasto. ¿Vá, acá arriba, Juan? Sí, 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 si escucho capitalismo, te sento. No, ¿sabés por qué? Porque no te funciona como cartera, es un intermedio entre billetera y cartera. ¿Qué se llama? Que se llama... Pensá en griego. Pará. No, pará, pará, pará. ¡Papá! ¿Por qué? Déjenlo un toque para que agarre una. No, esto sirve, esto sirve... ¿Qué se llama? ¿Putañero te llaman? ¿Te pido un putañero? No, no, por ahí. Esto sirve... Te mando un beso. Esto sirve para... Tenés un evento, tenés una fiesta, no podés llevar una cartera, no queda bien. Estás de vestido, zapato, qué sé yo. Es más elegante que una cartera. Llevas esto, que lo llevas en la mano, no se cuelga, te llevas en la manita todo el evento. Te di pistas, Sting. Pigo pistas, a ver, ¿está más cerca de la billetera o de la cartera? Está justo en el medio. El tamaño está en el medio, pero el nombre nada que ver. Pero digo, si yo, por ejemplo, le digo a la vendedora, ¿te pido una carterita, un billeterón? No. ¿No me lo van a...? ¿Un billeterón? No. Porque es más grande que una billetera y más chico que una cartera. Entonces, si juega, disminutimos en los extremos. Si le explicás a Cis, ella se va a dar cuenta, pero tiene un nombre específico. Y no sé, yo veo... Es una palabra en otro idioma. Empieza con C, Trin. ¿Empieza con C? Sí. Palabra corta. Palabra corta. Con C. ¿Cash? Bueno. ¿Está vinculado al cash? No. No, pero está muy cerca. Increíblemente, está muy cerca. Bueno, porque asocié al cash al efectivo, viste, que es el cash. Bueno, bueno, bueno. No tiene una fija que ver, pero está cerca con... Sonoramente, está muy cerca, es por ahí. Te pido un cash. Bueno, bueno. ¡Eh, eh, eh! ¡Buenos! 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 Te falta una letra previo, o sea, pos C. No le sigue una, no le sigue una vocal. Después de otras... Después de la C viene una consonante más. Sí. Es una palabra de mierda, ya. ¿Cómo podemos ver vos consonantes? ¿Lo que es psicólogo? ¿Se llama? Cash. Es un término... ¿Sabes que no digas cash? Decí como... ¿Viste cuando? Es una onomatopecia. ¡Poné! Es como... Es como un splash. Sí. No lo vas a hacer. Hacelo como una onomatopecia. ¡Splash! Sí, sí, sí. ¡Sesh! ¡Cabush! Sí. ¿Te puede ir a C cuál va? Es un término... ¿Te puede ir a C va a una... ¿Vinculado al basket? Ay, perdón. ¿De gaspo? ¿Va a el basket? ¿Qué podría ir? Sí. ¿Ves a en griego? Ah, es una L. ¿Es clash? ¡Clash! 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 ¡Sí! Amor, ya tengo regalo para tu cumpleaños. El de Ángel es buenísimo. El regalo es que sepas lo que es un flash. Sí, sí, sí. Te pido un clash. No, no, todavía no lo estoy dibujando. Si pido un clash, no era pasada en el precio, así, voy por el suéter, voy a decir. Voy con esto, es un poquito subido de tono. Acá, Barbarita guión bajo dice que se llama Clash por el ruido que hace al cerrar. ¡Wow! No sabía eso. ¿Dá ese gasio no tanto? ¿Te puede hacer un sonido? No, no me aparece esto, odio. ¿Cómo a nadie le dice Clash? ¿Cómo no le aparezco? Si estoy puesta. Bueno, por... Abial Medina Flores le dice Clash. Ahí hay puesta decir Sobre. Pero el Sobre no es lo mismo que el Clash. No. El Clash para mí es el duro. Sí, el duro. Tal cual. Y tiene que tener cierto volumen, el Sobre puede ser más chatito. ¿Es mucho? Sí. Por ahí, sí. Bueno, pará, busco otro. ¿Cómo está Fabián Medina Leuco, eh? ¿Voy? Sí, la verdad. Lo de Dios, vos sos Jorge Ibáñez, boludo. A mí me encanta, boludo, me encanta. No hable de los cosos. ¡Uh! Este es un gran nombre. Si sacás este nombre, este es un gran nombre. Es una palabra a lo pichu. También es en inglés, es a lo pichu. Es una palabra a lo pichu. Sí, y es en inglés también. Es en inglés. Y mirá, a mí me da una onda mini espías, viste, como la visión imposible me da. Pará, pensé en Gaspi. ¿Qué? ¿En Gaspi? Para mí va. Tengo uno más. Ok, pará. Vamos a seguirme, me diente muchísimo. Una palabra en inglés. Sos un hijo de fútbol. Sos un hijo de fútbol. No sabía cómo se llamaba. No, boludo, te acabo de preguntar. No, obvio que no. Es más, pensé en Gaspi. Ah, tiene dos. No. ¿Le podemos dar pichu. ¿Hay alguna manera que vos le dirías a esto? Sí, un enterito. No. Pero es un enterito un poco más bajo. Es como que todo chiquitito es suyo, remerita. Para mí, cuando uno tiene que ir a comprar ese tipo de prendas. Porque eso también es un enterito, entonces. La inseguridad de uno lo hace acudir a... Te pide una carterita, un enterito, porque no sabemos... Una remerita. Yo digo remerita. Todo musculoso, musa. No, esto no es un enterito. Te puedo dar una pista. Eso no es un enterito. La primer parte... Ah, para, no sé... Ah, para. ¿Son dos prendas? No, no, no. Es una. Se abre por la espalda. No, por el medio, ¿lo ves, Q? Ahí tiene acá. Por el medio se lo pone. Me mató la... Claro. Me mató la... Ah, te estaba perdiendo algo. Ahí va. Arrastro con un... Con un nombre de animal en inglés. Bien. Ok, un nombre de animal en inglés. Pero para, y fijate que la clave para hacer lo que es... Ay, por favor, quiero que solamente entente decir animales en la verdad. Y la clave para hacer lo que es es que está muy pegado al cuerpo, ¿ok? Ok, entonces... No es lo mismo que... Y el animal... No, no. No tiene nada vinculado a... Por ejemplo, a mí esto me da más como, no sé, wolf, un lobo, ¿viste? No, no, no. Bueno, no. Puede ir por ahí. ¿Es un animal un poco feroz? Sí, pasa así. ¿Me puedo cagar a trompadas con ese animal? Sí, vos sí, sí, como lo jodís. No, no, no. No, no, no. Vos no se mierda, o sea, no, no. Ah, ¿es un animal más chiquito? Sí, pero por ahí alguna herida te llevas. Pero quiero que tiras un nombre de lo que te imagines. Es un animal y una prenda. Claro. En inglés. Quiero que lo ponga él. No le digan más. Rabbit. Jojo Rabbit. ¿Rabit qué? ¿Rabit qué? Ah, pará, ¿el animal va primero? Sí. Claro. Ah, como si fuese, no sé. Y la segunda palabra es en inglés también. Es en inglés y es una prenda de vestir. Ajá, ok. Bueno, me sirve eso. A ver. Como si fuese, no sé, como, uo, boludo. Elephant pant o algo así. Claro, sí. Pero otro animal y otra prenda. Ah, pará. No, porque animal print. No. No. Es hermoso esto. Ay, boludo. Amo, boludo. Te quiero quedar toda la tarde. Ahora viene en categoría. Trim tiene maquillaje. No, maquillaje no es esto. El maquillaje, no. Viste, cuando tenés mucho... Maquillaje no podemos morir. Cuando la cursada es muy exigente. Yo necesito un break, necesito. Ay, boludo, pará. No sé, pero... Vayamos por el animal primero. Vamos por el animal. Animal doméstico. Animal doméstico. Animal doméstico. Cat. Sí. Sí. Uy. Ah, ok. Cat. 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 Y la siguiente es la prenda. Sí. En inglés. Sí. No le digo... Cat Punt. No. No. Pero vas por ahí, vas por ahí. Cat. 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 Pará, no. Es una prenda de un hombre. No, ya lo tengo. Es una serie también. Sí. Sí. Cat. Cat Sweet. Sí. ¡Vamos! Ay, boludo. Este era imposible que lo saques. Era imposible que lo saques. Ay, boludo. Pará. ¿Cómo venimos de pelote? Ah, vení, pará. Seguro que vamos a enseñar. Seguro que vamos a enseñar con esto. ¿Con cuál voy a primera? ¿Con el amigo o en la tuya? Ok. Sacame, gafo. Hay dos más acá. Hay dos más, eh. Ay, boludo. Concurso de moda Trinche 2023. Ay, boludo. ¿Verdad que? Pará, yo estoy seguro. De acá la jaula de la moda. No, y que hay un montón de gente que está en la misma que yo con esto. Mucha gente en el chat. Mucha gente en el chat. Oye. Nosotros tenemos que ir a comprar esto para nuestra pareja. Es imposible, eh. Yo ese pensé que... ¿Lo puedo decir o se lo van a dar para...? ¿Cuál? No lo digas. Yo le acabo de decir a lo que vos pensaste. Ah, ok. Yo pensé que era otra cosa. Ah, es otro animal el que vos pensaste. Claro. Ya se lo dije, ya se lo dije. Yo pensé que ese era... Gafo, ahí puse. Hay más animales. Kavak, voy por vos, eh. Eso no es, eh... Ah. No, no, no. Es otro. Esto, ¿cómo se llama esto? Ay, pará, pará. Cerrá, cerrá. Sí, sí, cerrá, cerrá. Pará. Cerrá pues ir abajo. Ahí. Ahí está. Sí. Igual es facilísimo. A ver. No, no es tan fácil, eh. Es muy fácil. Es un zapato. Claro, chico. Sí, pará, perdón. A ver, boludo. ¡Bien, sí, bien! ¡Eso es todo tan boludo! No, pero... No, pero tiene un nombre. Vas a comprarle esto a tu novia, ¿no? Sí, zapato, te entregan un moccasín. Claro, esto tiene un nombre muy particular. Muy particular. ¿Está vinculado al taco? Sí. O sea... Es el nombre de taco, no hay idea. No hay nada, ahí está. O sea, es el nombre del estilo de taco. Es un estilo de taco. Taco, eh... Ah, boludo, taco... Bueno, a ver... No es en español igual. No, porque... Ahora que lo pienso... Creo que es en italiano. Por eso. No es en español. No sé, no, no es español. Pero, ¿qué tiene que tener? ¿Tiene que tener un pie encorvado para metértelo ahí? Ay, Trin, bienvenido. Trin, ¿no nos mirás? ¿No nos ves sufrir a nosotras? Pero, boludo... Pero tenés que... Y esto, dentro de todo, no es tan grave, ¿eh? Pero te viste cuando dicen, mirá... Pero te quedan empeines para patear tíos libres toda la vida. Pero, ¿viste cuando dicen, qué elegante? Se puso un jean y unos... Y queda increíble. Se puso un jean. Qué lindo que hay el jean con esos. Se puso un jean que queda increíble con esos. Ella es re elegante. Se pone una remerita blanca, un jean, unos... Y no sabés lo que es. Yo sí, ahí te mandé otro. Ella es muy elegante. No, no lo sacás más, Trin. Ella es muy elegante. Se pone un jean, unos... ¿Le decimos con qué palabra arranca? ¿Con qué letra arranca? Sí. Con S. Con S. Con S líquida, ¿eh? ¿Con S? Líquida. Unos... Bueno, pará. S líquida es cuando no tiene nada antes. Es tipo S. Ah, pensé que tenía que ser seminal la palabra. Por eso. S líquida y sí. A ver. S líquida. Ah, es como un S. Exacto. S. S. No, no es con P. No, pero sigue con una consonante. Sigue con una consonante. Uh, ¿cómo le gustan esas palabras? A ver, la pita mal. S. S. Es como... Es también... Pará, ¿es una palabra en francés o en italiano? Para mí es italiano. Es que no sabemos bien cuál es. A ver, a ver, a ver, a ver. Lo voy a googlear, pero para mí es en italiano. Yo creo que también. Es unos sparkles. No, en italiano, boludo. Perdón, quise decir unos sparkles. No, cará, ¿eh? Esparqué, esparqué. Esparqué. Ay, boludo, es imposible esa. ¿Le decimos las primeras tres letras o no? Pero pará, ¿no es otra palabra que no significa nada? No, no. S.T. S.T. Arranca así. S.T. Qué buenos S.T. No, claro, ya está, no, no lo saquen. ¿Están seguros que yo la escuché? Tengo que dar. Porque encima me ponen de ejemplo una frase que yo creo que nunca escuché en mi vida. Yo creo que sí. Se puso un vestido... Pero no importa qué digo que estil es, tirá. De unos estil... Un estigma. ¿Estil? Un estilazo. Bueno, vamos por ahí. Estilazo, estila... Estil... No sé, estil... 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 Estil qué? Estil qué? Pará, ¿cómo se llamaba para estil y el número nueve de Camerún? Estileto. Estileto. Muy bien. Estileto. No. Estileto es una pasta, chico. Estileto. Bien, bien, bien. Estileto. Bien, bien, bien. ¿Cuál es el estileto? ¿Cuál es el estileto? ¿A ver? No, es muy difícil, boludo. Te digo, hay que... Esto, esto, esto tienen que enseñar en los colegios, eh. Esto tienen que enseñar en los colegios. En vez de ecuaciones. ¿Qué es eso? Análisis sintáctico. Para qué, boludo. Tienen que enseñar estas cosas. Ok. Llegó el estileto. Claro que sí. Qué buena. Muy bien. Cositá. Quería decirles que a ustedes que les cuesta mucho elegir qué ponerse todos los días. Algunos sí, otros no. Por ejemplo, el trinche siempre dice que está listo en cinco minutos. Y sí, porque claramente no conozco ningún otro tema. Claro. Y vamos justamente hablando de eso. En cambio, Mika sostiene que es re importante lo que nos ponemos, ¿o no? Sí, porque hay que saber combinar, Diego. Y no, no, tú podés poner cualquier cosa. No podés elegir cualquier cosa. Por eso estamos hablando de la moda y todo esto. Pero claro, claro que sí. De combinar los outfits. Y Yoshi cree que el buen gusto tiene que ver con saber combinar. Pero bueno, por eso. Ya que vos querés saber quiénes son los expertos. Los expertos en combinar. En combinar. Los expertos en combinar son nuestros amigos de Fredo. Sí. Claro que sí. Porque Fredo combina texturas, sabores, ingredientes, momentos para crear recetas auténticas italianas. Como los estiletos. Ese arte de saber combinar va bien. Fredo está hace más de 50 años en Argentina. Y cada vez que probamos los helados de Fredo, nos damos cuenta de que siguen innovando con nuevos sabores y productos. Y eso va bene. Porque tener gusto no es solo tener buen sabor. Tener gusto es un saber. Es saber distinguir lo que va bien. Y un helado, fredo, va bene con todo. Por supuesto que sí. Escanea el código que está en la pantalla. Y participa por el sorteo de 3 kilos de helado. Que están haciendo en su último posteo. Contando en qué momentos va bene el helado de Fredo. Es muy temprano para tomar. No, entrale conmigo. No, entrale conmigo. Tomar, tomar. Tomar helado. ¡Vivo, vivo! Mirá el pará. ¿Qué dice? No, no. El verde es pitacho, ¿no? Ah, pensé que era menta granizada. No, no. ¿Pitacho de Fredo? Madre mía. Madre mía. Tope de gama. Madre mía. Che. No hay de cintar, ¿eh? Miren este dulce de leche de en taza aún. Uf. Y las barritas. ¡Uf! Estas barritas, aperitivo, ¿eh? Totalmente. No, locura. Qué rico. Qué bien. 9 de la mañana, parcial. 9 de la mañana, parcial. Qué escándalo. Qué escándalo. Qué escándalo. Muy bien, ¿eh? Ahí está. Perfecto. Justo. Che, chicos. Vale. Me encanta, ¿eh? Otro nivel, ¿no? El banana split. Nunca probaste lo igual. ¿Lo puedo probar después del programa? Bueno. Sentí que... No, chicos. Que sí, que estoy... Está flojito. Comí el repas. Comí el scone recién. Claro, mucho, mucho. Pero bueno, me encanta el helado. De hecho, me lo voy a llevar a mi casa rápido. Yo me lo voy a llevar también. Me lo voy a llevar a mi casa. Hijo, no. No, no. Es muy terrible. No, comí, comí tranquila. El tema es que estabas medio mal del estómago el fin de semana, ¿te acordás? Pero entrá, Ale. Total, ya. Estamos terminando el programa. Mandale, mandale, mandale. Mandale, total, es un 10 menos 5. No pasa nada. Sí, sí. Top. Ahí está. Che, gracias a la gente de Fredo. No puedo creer. Impecable. Lo que faltaba en este programa es que tomáramos helado. Una prenda más para el trinche. A ver, una prenda más para el trinche. Si la sacás rápido, entran dos. Si no, es una sola. A todas no metió ni una. Ni una metió ni una. ¿Para qué está medio nublada esta? Sí, es verdad. Adivina todas. Con un poco de pista. Me faltaron dos letras en algunas palabras, pero bueno. A ver. Bueno, aunque esté muy nublada, borrosa, te la pongo igual. No estás duplicando yo. Pero la concha. ¿Por qué está borrosa la foto? No sé. ¿Qué pasa es de un banco de imágenes? Claro. Ahí está. Perfecto. Qué rico. ¿Vamos? Ah, ahí está. ¿Cómo se llama esto? Es otro animal, ¿eh? Decía que sea el banco rosa le digo otra. No, no, es muy fácil. Se entiende. A ver. Si vi uno que se llamaba cat suit, este es cat manco suit, porque no tiene brazos. Es fácil. Está bien, está bien. ¿O no? Y no con ese lado. La diferencia con el anterior es que este no está pegado al cuerpo, ¿ves? Claro, es verdad. Es más holgadito. Es un animal más holgado. Es un animal más relajado. Es un animal en español, aparte. Ah, lo sé. Sí, lo sé. Sí, sí, sí. El famoso. El kimono. No, no, no. No, no, no. Es parecido. Ahora te voy a mostrar el kimono para que termines de entender. Pero el kimono no es medio parecido. No, el kimono es esto. Es parecido a un animal, el kimono, boludo. El kimono. Bueno, es... Sí, el kimono. Es un mono. Sí, un mono. Este es el kimono, Ben. Ven, 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 ven como correcto, hijo de puta. No, no, esto es el kimono. ¿Qué kimono es eso, boludo? Pero el animal lo adiviné. El animal lo adivinó. Este es el kimono, ¿entendés? Ah, es jugado. El kimono es jugado. ¿Es jugado? O esto, o esto es más moderno, un kimono moderno. ¿Eso es un kimono? Es una bata. Es una camisa hawaiana holgada. A ver, descríbeme este look. No, este es un look más relaxed, tight, trendy. Con unas jeans over y un topcito combinado con una, lo que yo llamo mampara de baño. Una mampara de baño hipster. Una mampara de baño hipster que se reusa ahora y te hace estar fresh. Fresh en tu vida. ¿Esos aritos, qué aritos son? ¿Qué estilo? Ah, estilo, es un estilo platinum. No lo vi. Y la imagen... Ay, no, ya me fui. Ah, tiene aritos. No, son unos aritos. ¿Una es qué? Es una onda. Mara, te quiero salir. Un segundo, más fin. Un segundo, más fin. ¿Qué son los aritos? No. Son como los míos. Ah, sí, son colantes. ¿Qué tiene Mika? ¿Pero qué tiene Mika? Que habla bastante del tema. Tiene... ¿Qué es esto? Una... Ah, son unas argollas. Sí. Una oda de la argolla. Una oda de la argola. Una oda de la argola. ¿Ya acordás? Con esto lo mato. ¿Lo terminamos matando? Final, final. No sé si lo va a tener Leu. Mirá lo que te digo. El concurso de moda trinche 2023. Esta es la tesis. Pará. Te quiero mostrar uno que realmente... Después de la oda de la argola llega... Esto, voy. Voy. A ver. Pero eso ya no... A mí me mataste ahí, eh. Sí, 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 sí. Ese es un... ¿Ya lo dijimos? Me mataste ahí, eh. Un corpino... Ya lo dijimos, dice la... Un corpino extended. ¿Un qué? Corpino extended. ¿Un top? Esto se usa... Se usa sin... Abajo se usa... Sí, sí. Sin nada. Al chope. Y sí, te podés ponerte una remera también. En el lugar que venía pegando todo, me mataste con este. Eh... Pero, chicos, no es un top. No. No es un top. No, no, pará. Pero, ¿por qué no es un top? Si cumple todos los requisitos que hablamos antes de... Porque, evidentemente, cumple otros requisitos de otra cosa, boludo, también. Pará. Atrás, ¿cómo se usa? Pará. Primero, no tiene acá. Es igual. Igual. Todo sí. Es como la banda que te dan para ser aductores cuando tenés que entrenar. Claro. Pero te la subiste hasta las tetas. O sea, es un strapless. Pará, lole. ¿Es strapless? Es strapless, pero no... Es que es como la librería. Claro. O sea, es strapless porque... Arranca con B larga. No tiene nada que lo sostenga. Es un blazer. Un blazer. Es un blazer. Eso para entendidos. Es un... Fajero, va. Es un... Es un... Ay, boludo. Un con B. ¿Con B largo o qué corta? Ah. Ya lo viste vos. No, yo no, yo no. ¿No se vio? No lo hubiera sacado. Pero ya se lo. Pero te suena. Sí, me suena, pero no lo hubiera sacado nunca. Ah, bueno. Usted toma el horro. ¿Cómo se llama? ¿Le decimos? Y ya está. Bando. ¿Eh? Un bando. Nah. Claro, como el dirigente político bandor. ¡Eh! Mirá, mirá el... El culto. Eh, bandó. Es espectacular este juego. Un bandó. No, no, no. Lo tenemos que hacer con maquillajes. Cuando ve sea maquillaje, vamos a venir preparada y te vamos a enviar a ver. No, maquillaje dice no sea. Yo voy a hacer lo mismo. Mañana me traigo una camiseta y te voy a encabinar de qué selecciones. Pará, ojo, me gusta. Te vas a quedar maquinando que no sabes nada. Tengo uno más para comentar. Sí. Porque les quiero mostrar las cositas que hicimos el día sábado. Perdón, acabo de ver que Ángel me mandó uno que se hubiesen desmayado, pero bueno, para la próxima. Pero quería decir algo porque estuvimos en el Primavera Sound. Yo estuve el día sábado. Estuvieron los chicos también el día domingo. ¡Sí! Realmente impresionante haber sido parte de la transmisión oficial del Primavera Sound con Luzu, que es un canal que tiene tres años de vida y estar ahí en uno de los festivales más importantes del mundo. Un festival que tiene más de 20 años funcionando, trayendo las mejores bandas. Estaba The Cure, estaba Pet Shop Boys, estaba Blur, estaba Masacre. Estaba Dillon, estaba Milo Jota. Realmente un line-up increíble, un line-up increíble. Y nosotros ahí transmitiendo. No queremos naturalizar, como decimos siempre, que tan rápido Luzu haya podido estar ahí. Así que realmente nos quedamos súper manijas con todo lo que pasó, con todo lo que hicimos con Luzu. Y la gente de BBVA nos trae este resumencito para que compartamos entre todos de lo que pasaba el fin de semana en el Primavera by Luzu TV. Mirá, mirá, mirá. A ver. A ver. Nico Barral. ¿Qué es que Nico Barral? Gente, nos vinimos al stand de BBVA en el Primavera Sound para hablar y preguntarle a la gente cuál es la mejor manera de disfrutar el festival. Mirá. Erika, contame, ¿me viniste sola con amigos? Vine sola, a ver a The Cure. Nadie me quería acompañar, así que nada. Dije, yo fui y voy sola. Consulta, ¿se viene más cómodo al Primavera Sound o se viene más canchero? Cómodo. Siempre hay que venir con short para mí. Cómodo, pero con plataforma para poder ver. Claro, con unos estalcitos. Cómodo, pero con unos estalcitos. Con unos estalcitos. Esteletos. Se buscó un balance de todo. Me mezclaro con canchero, porque es algo de una vez y si tenés suerte te sacan un par de fotos. ¿Vinieron a ver alguna banda en particular o vinieron a ver todas? Principalmente The Cure y Royce & Murphy. Ey, ¿cómo pronuncia? Sí, The Cure, pero nada. Royce & Murphy. ¿Qué es lo mejor de estar en el stand de BBVA? Porque se puede cargar el celular. La verdad, la vista, con el sol y después espero que me carguen el celo. Así que... Nico me va a cargar el celo, miren. Confío en Nico porque acá me lo dejan cerrado con llave. Eso es una gran idea, boludo. Clave. Y listo. Perfecto, y en un rato vengo. Qué más lindo, ¿no? Que un recital, un festival. Estar cómodo, buena energía, buena gente, comer algo, tomar algo. Qué mejor y encima con beneficios exclusivos. ¿Cómo? Sacar la preventa exclusiva, tener descuentos y encima el privilegio de estar enfrente al escenario. ¿Qué más querés? Con BBVA disfrutá de los shows con las mejores experiencias. Si no sos cliente todavía, ¿qué estás esperando? Qué grande, Nico. Nico va a raro. Qué lindo los festivales y qué lindo poder hacer todo con estos beneficios. Gracias a la gente de BBVA por bancarnos. Con BBVA disfrutá de los shows acompañado de las mejores experiencias. Si todavía no sos cliente, ¿qué estás esperando, rey? ¿Qué estás esperando? Gracias BBVA. ¿Tenés una última? Tengo una última. A ver, para romper todo, ¿eh? Atención. Tengo nipo, chicos, por las dudas. Ay, la fotito de Val está actuando que mandaste el chat, por Dios. Tremenda foto. No, no, no. ¿Querés mostrarla o cero? Sí, obvio, las muestro. Mira, para que te duplico porque tengo tres. Like al vivo, estamos bien, estamos en 10.000. Bien, 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 bien. Me hicieron comer mis palabras. No. Diosito. Qué linda. Más pinta. Más pinta. Mira esa cara, ¿no? La anterior. Esta es espectacular, la concentración de que tenía que ir para el costado. Lo amo con ese enterito de oso. ¿A quién miraba? ¿A quién miraba? Ahí es Jero 100%. Ahí es Mika. Mira, esa me mata. Mira esa carita. Ay, por favor. Los rulos. El osito. Qué gordito hermoso. Al caso de aburrines. ¿Va a venir a Pinamar este año? Sí. Sí, unos días va a venir. Muy bien. Unos días va a venir. No es Pinamar sin Bal, tú. No, unos días viene. Lo extrañamos muchísimo. Cerramos con una más de concurso de moda. Trinche 2023. A ver. Cuidado, por favor. Pará. Ahí va. El tema del nombre. Uh. Unas polainas. Muy bien. Uh, mirá cómo se la mandó a borrar. Mirá cómo era romperlo. Pensé que esta iba a ser la que menos. Es clásico eso. Pará, yo te quiero poner esta. Trina, a ver si la sacás. No sé si la siguen usando. La clavaste al ángulo, trinquelo. Pero en el... Las rollingas se usaban mucho. En el invierno. En el invierno es clave. Seguro, ¿sabés quién es de polainas? Seguro, Cami Gorban. No. ¿No? Me lo dice re nachito, me lo dice, pero... Son re de polainas vos. Igual, te apoyo que la mayoría yo tampoco la sabía. No, no, por eso. No sabía. ¿Cuál no sabía? Bandó no la sabía, ni en pedo. No, Bandó es la que más sabía. Ah, la concha de mal. ¿Cuál no sabías? Estileto no sabía. No me jodas, ¿en serio? ¿Cuál? Esa no la sabía. ¿Tampoco? Mirá. Pasa que son muy hip y vos. Catwits no la sabía. Es que no me cruzo con este tipo de... Con un diminutío. Te pido la billeterita del cartelón. Marcha del peor, ¿viste? No hay tanto estileto a la 9 de julio. ¿Está bien? Claro, está. Yo entiendo, claro. No está belibón y con unos estiletos. Claro. Che, Jorge Altamira, traeme un clutch. No pasa eso. No pasa eso. Está bien, bueno. Pero todos los días se aprende algo. Gaspi, ahí te dupliqué, Gaspi. Esta por ahí la re sabés, por ahí no. A ver. Ah, bueno. A ver. Con estiletos. No. Mira ese. Para ella es Kiara Ferragni. Muy bien. Sí, pero ¿qué tiene puesto? A ver, se ve el buscador, se ve el buscador. Ella tiene un top, unos estiletos. Ay, no lo viste. No, 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 no. No sé cómo se saca. ¿Es un zumbia? No, porque lo tiene. No, no lo puedo. No, no. Igual lo oí, ¿qué era? Un jean roto. Sí, un jean roto. Yo tampoco lo sabía igual, ¿eh? Un jean roto. Tiene dos nombres, ¿eh? Jean roto y un vaquero herido. Estaba muy de moda en los novent... Es muy de miedo. En los noventas, noventa y dos mil. Dos dólares. Sí, sí, sí. Uno a uno. Uno a uno. Sí. Tiene una palabra en inglés. Es todo en inglés. ¿Todo en inglés? Y para mí, para mí... Son dos palabras. Sí, y se ven más rotos como así, más que así. Sí, es demasiado el que mostramos recién. Es tipo roto acá, roto acá abajo. Como que se te ven partes del cuerpo rotas así. Ok, es un jean roto. Claro, un jean roto. Broken jean. No, pero... Tiene que ver con el verano. Con el verano. Summer. Por ahí. ¿Qué hay en el verano? Y cortes de luz. Mosquitos. Mosquitos. Dengue. Calor. ¿Hot? Sí. ¿Hot jeans? Sí. Unos hot jeans. O hot pants. Estuvo muy de moda. Hot pants, hot jeans. Hot jeans, sí. O sea, pero eso depende la rotura. ¿No? La rotura de... No, no, no. Depende la rotura, porque yo voy con unos jeans rotos en las rodillas. No son unos hot jeans. No, es que el hot jeans está muy roto. Está tipo roto en solas como muy hot. O sea, parece que se metió en el lavarropa y se rizó garcha así, que es un hot jean. Sí. Parece que lo lavaste en la licuadora. Bien, perfecto. Ok, eso es un hot jeans. Se pide un hot jeans. Ay, no puedo creer, ¿eh? Muy bueno, muy bueno este rush de moda y... Tremendo, me voy con mucho aprendizaje encima. A ver, ¿querés hacer un repaso? Sí. La cartera chiquita que cierra así. Clash. Bien. Clash. 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 Los tacos bien altos y finitos. Espileto. 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 ¿Sabes qué? Me lo voy a confundir cuando vaya a comernos a rondinela y pide unos fideos al espileto. Me haces unos estiletos con salsa rosa. Me haces unos estiletos con la de gratinado, te pido. Bien. ¿Cómo se llama el que es todo así, todo junto, pegado al cuerpo? Cat suit. Bien. O shoot. Cat suit o cat suit. Cat suit. Cat suit. Cat suit. Cat suit. Un cat suit. Te pido un cat suit. A mí me encantó estileto. Estileto. Cat suit. Lo mismo, pero un poco más holgadito. Que parece un vestido, pero en realidad tiene abajo es pantalón, pero es toda una sola pieza. Te pido un mono. Bien. Igual te pido un mono, pero hay que terminar con lo zoológico. No está bueno. No, no. Está bien. Mono. ¿Qué más le dijimos? El top, el corset, el corset. El bando, el corset cuando sale la luna, el corset. ¿Cuál es la diferencia entre el corset y el bando? La diferencia entre el corset y el bando es la extensión de cada prenda, ¿no? No. El corset es más duro. El corset es rígido. Y el bando es pegado a las tetas. Es más una banda. Exactamente. El bando es para tapar la parte nomás. Bien, el bando tapa teta y el corset es un poco más... El corset es más incómodo. Tiene ballenas. El corset tiene ballenas. Ok. Ahí está. Que son como los palitos. Ah, pensé que tenían un dibujo o una... No, no, no. Se llaman ballenitas también. ¿Viste cuando te compras una camisa que tiene como algo durito en el cuello? Claro. Eso es ballenita también. Ah, porque llena. Se llama ballena. Porque llena justo. Ballenita. Lo que me falta ahora, que es el segundo nivel, para qué contexto va cada cosa. Que es lo que no tengo ni puta idea. Eso ya es dificilísimo. Como decís, che, ¿qué me pongo? Ah, perdón. Y para mí el pantalón que cae así como el de Mika, lo dijimos al principio. ¿Te acordás cómo se llama un pantalón así? Ah, el... Con P. Con P. ¿Qué dijiste? Ah, con P. Me dejaste un chiste. Sí. Ah, el A es un palazo. Sí. El palazo es el pantalón así como un medio abierto. Estás tan olgado que chocaste. Pum, qué palazos te pegaste. Bien, bien, bien. Está bien. Está buena la regla memotécnica. Memotécnica, claro. Todo vuelve a la memotécnica. Sí. Ah, ¿qué onda la gente de María a mí? Sabri para mi cumpleaños tenía medio un palazo. Tenía un palazo. Estaba así como... Yo le dije eso, le dije. ¿Cómo estabas vestido a Sabri para el cumpleaños? Tenía un palazo. Toda clarita, hermosa. Y tenía... Era un palazo color... Nude. Beige. Nude. Nude. Los colores también. ¿Color qué? Perdón. Nude. Nude es como... ¿Vos sabés qué colores? Por ejemplo, si yo te digo, me compré una remera de color blanco roto. ¿Blanco roto? Sí. Comprate. Pero estás diciendo un color y un adjetivo. Bueno, se llama... ¿Qué es blanco roto? Es como un blanco menos blanco, un blanco más usado. Un blanco que se peleó con la familia, que no son los abuelos, está roto por dentro. Está mal, está triste. Está roto, viene una ruptura amorosa. ¿Y el nude para vos de dónde viene? No, el nude viene que es... Bueno, también bruscamente llamado, históricamente, color piel. Correcto, correcto. Que cuando decía color piel y gente de desmorena decía, claro, no... No es mi piel. Es tu piel, boludo. Tu piel. El famoso color piel. Por eso son nude. Nude. Color nude. Después, por ejemplo, tenés qué color, así bien de la moda, que se diga... Turquesa. Terracota. Por ejemplo, el terracota, ¿a qué color se parece? No sé. ¿De qué gama es? A mí me da nueve de veles. Terracota. Pero si vas a decir, el terracota viene de qué color primero. No, de la tierra, del marrón. Sí. Está bien, perfecto, perfecto, perfecto. Sí, sí. Es tipo un color ladrillo. ¿El coral? El coral es rosa. Bien. ¿El camel? El camel es como parecido al beige, es con color camillo. Bien, muy bien. Viene muy bien con los colores. Muy bien con los colores. El colores es un montón. ¿Sabes por qué? Había un juego que se llama, creo, 94 segundos. Un juego así que tenías que meter como mucho, ve un Tutti Frutti así. Y en la categoría colores tenías que estar con todas las letras. ¿Y sabés, Trim, por ejemplo, las mezclas? El color morado, el violeta, ¿de qué colores son? Ah, sí. Pero eso es conocimiento de primaria, rojo y azul. Muy bien. Obvio, el verde, amarillo y azul. Sí, el verde. Claro, los colores primarios, amarillo, azul y rojo. Y los colores secundarios, bueno, verde y violeta. Bueno, quedamos pendientes con el maquillaje. El naranja, rojo, amarillo. El maquillaje, yo también puedo jugar porque no sé nada. No, pero el maquillaje Sabri sabe un montón porque... Bueno, pero... Pero yo no la escucho tanto. No, 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 Sabri sabe un montón. O sea, de hecho, ha maquillado a egresadas en sus fiestas, como que se... Ah, amo. Sabes un montón ella. Sape mal. Sape mal. Así que nada, voy a pedirle que me dé una capacitación. ¿Colores que tengan nombres de marca? ¿Tenés dos? Uno, dos. ¿Colores con nombre de marca? Claro, que vos decís. Hay dos marcas particulares que yo sé por lo menos dos. Que tienen un color muy específico, tan específico que se llama... Como la marca. Como la marca. Uf, qué pregunta, Dio. Uno es rosa y el otro es celeste. Ah, pero en inglés. No, no, no. Rosa y celeste. Ah, ok. Es como si fuese rosa de tal marca como ese rosa. Como si yo te dijera que ese amarillo se llama amarillo lusu. Ok. Ah, mirá, no sabía. Rosa. Rosa María. Rosa Beltros, no sé. Y celeste, ¿celeste qué es? Celeste, no sé, celeste Muriega. ¿Cómo ya la pareja de Celeste Muriega, no? Celeste Carvalho. Celeste Carvalho, no sé, boludo. Rosa Meltros. Rosa, ay, no sé, boludo. Rosa Park, no sé. No, ¿cuál es la marca? Yo tampoco la sé. Es el rosa Dior. Ah, sí. Y el celeste Tiffany. Te pica marcas muy primo. Celeste Tiffany es un personaje de quién, ¿no? No, no, es como un celeste como medio verdoso. Parecido, un poco más verde que lo que está atrás de Yoshi. Ok. Un poquito más verdoso que lo que está atrás de Yoshi. ¿Sabés qué? En Córdoba hay un chiste muy viejo, muy viejo, muy viejo, muy de Córdoba, muy típico del cordobés clásico, digamos, que te cuentan apenas llegas al Córdoba. Ah, el negro porción de oso. Es parecido que dice que los colores primarios en Córdoba no son el azul, el rojo y el amarillo. Ah, es por los químicos. Sino que en Córdoba son el verde botella, el amarillo patito y el negro cubuleado. Y el negro cubuleado. Como un chiste histórico. Sí, el amarillo patito también acá un poquito se utiliza. El amarillo patito. Bueno, che, están los pibes estos en Miami. Están los pibes de Miami. A ver. Hoy tienen la entrada de premio. Che, este mate es bárbaro, eh. Lo abandoné una hora y está Kenchi como... A ver Miami Hola, hola, hola ¿Nos escuchan? ¡Qué lindo! Tremendo ¿Se escucha bien? Sí Con deleite pero bien Los vemos y los escuchamos Perfecto, nosotros no los vemos Pero los escuchamos Yo no los escucho, ¿vos los escuchás? Hola, hola, hola ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Che, qué lindo el logo Con Miami atrás Y el estudio tremendo Muy del NBA te digo Se ve, ¿no? Estamos con un tema de audio Por eso por ahí no escuchamos audio Por eso se escucha repetido No, no, no Se busca que yo Llega con eso No, no, te equivocaste Pará, me parece que es un quilombo así, ¿no? Probamos de nuevo Y si no, que arranquen los chicos A ver, probamos la última A ver ahora One more time A ver ahora Yo ahí escucho One more time No, no Ahí se retroalimenta Los queremos igual El eco de nuestro Con el de ellos Y se hace como una bola Que va a ser imposible de escuchar Bueno, nada Tremendo estudio Tremendo todo lo que se viene Está todo el grupo Nadie dice nada Ya está Santita Ledo Nachito Nachito me contó Cuando hicimos lo de primavera Que él llegaba A 7 a.m. El vuelo Ah, porque el programa En Miami es más temprano Claro Entonces el programa Son las 8 allá Para ellos son las 8 y cuarto De la mañana Al fin madrugan una vez Entonces está llegando Nachito Así que Probamos la última Probamos la última A ver One more time One more time Claro, es muy temprano Guarda Chicos, ahí Voy aire Voy aire No, no, no No se puede No se puede No se puede Pega la vuelta No se puede No se puede Pega la vuelta No se puede Hola, Mami, mi amor Mami quiere No se puede Quiere hablar ella Mami lo intenta Mami lo intenta Pero No pasa Q No Hacemos un pase Sin hablar Hacemos un pase Hacemos un pase No, no Eso no Claro No se puede No se puede Pero nada Quédense Tremendo programa De Nadie Dice Nada Desde Miami Hoy Hoy Se entregan los Martín Fierro De Latinoamérica Y Luzu TV Está nominado Está nominado Nico Está nominada Flor Está nominado Nadie Dice Nada Fuerte el aplauso Para Luzu TV Una vez más Protagonista de los Martín Fierro Los premios más importantes De nuestro país Que ahora se internacionalizó Y están en Miami Locura Hermoso chicos Que tengan un gran programa Primera vez que madrugan tanto Para hacer Primera vez que madrugan Así es La mañana Nos amamos Que nos ayudo La mañana Antes que nadie me hable Y me hace reír La mañana Ey, a vos Si te gustó este video Tenés que darle like Y suscribirte Qué pesado con el like Se lo pido todos los días Y el próximo video ¿Dónde está? Acá Acá Próximo video Próximo video